Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Masajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando A siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Hola Héctor, ¿cómo estás? Te voy a contar la historia de cómo yo que no creía en ninguna de estas cosas Empecé a creer en lo paranormal Resulta que estaba viviendo en la primera casa a la que me mudé Que es la típica casa chorizo Era una casa muy vieja Con muchas habitaciones Pasillos largos Muchas puertas Y bueno, resulta que había una puerta muy pesada de hierro De esas que son como de jardín Pero que aún así la habían usado para una de las habitaciones Que yo usaba de escritorio En ese momento estaba estudiando Y bueno, la puerta esa siempre estaba abierta Absolutamente siempre De hecho es una puerta que a veces como que tendía a abrirse No quedaba bien cerrada Y en la casa de al lado estaba mi vecino Un chico bastante intenso Y bastante pesado Haciendo muchísimo ruido Yo ya estaba bastante cansada Y bueno, por dentro Pienso que ojalá que se calle O sea, que no lo quería escuchar más No termino de pensar eso Que esta puerta súper pesada Se azota Se cierra Como si alguien hubiera dado un portazo Súper enojado A todo esto yo estaba sola Era tardísimo Estaba todo cerrado No había nada abierto Era imposible Que sea una corriente de aire Me asusté un montón Obviamente no me fui a ningún lado Tampoco porque Porque no tenía a dónde ir en ese momento Así que bueno En realidad como Siempre fui muy escéptica Lo dejé pasar Y quedó ahí Resulta que con los años Y viviendo en la misma ciudad Conozco a la amiga de una amiga Ella sí es una persona Como mucho más creyente De estas cosas Y me empieza a contar Que está viviendo en una casa Que es súper fea Que es como de características Muy similares A mi casa de ese momento Y que hizo una limpieza en la casa Y que particularmente Una de esas puertas Que había en la casa Estaba súper cargada De energía Como muy negativa Como que habían pasado Cosas muy raras A lo que bueno Sacando en conclusión Le pregunto a la dirección Porque las cosas que me contaba Eran muy similares Y resulta que Su casa en la que vivía Y en la que hizo esta limpieza Era la casa en la que había vivido yo Y esa puerta estaba cargadísima Me dio un pavor terrible Aparte Darme cuenta Que realmente había sido así Que esa puerta se azotó Y nunca voy a saber por qué Y esa Esa es mi historia paranormal Te mando un saludo Acá con Lucas Que te escucha todas las noches Gracias Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11-27-84-1073 Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al 11-27-84-1073 Hace un tiempo ya que en la época invernal Como de costumbre por la noche Realizando adicional En el móvil municipal de Tigre Estábamos cubriendo la soda De Villa Lañata Estaba con mi compañero Daniel Allí se encuentran Las muy conocidas vías muertas Un camino que pareciera sin fin Sin suministro eléctrico Ni viviendas alrededor Pasto alto Árboles en los costados Donde no circula Absolutamente nadie Un lugar en donde se dice Pasan cosas raras Alrededor de las 5 am Frenamos para descansar unos minutos Una noche larga de trabajo Ponemos balizas encendidas Con el motor apagado Se escucha un silencio puro Tiramos los asientos para atrás Cerramos los ojos Para descansar un poquito Cuando en los minutos Se comenzó a escuchar Un llanto totalmente desastroso El llanto era de una mujer Primero se escuchaba a lo lejos A todo esto yo pensando Que era el único boludo Que estaba escuchando eso Le hablo a mi compañero Pero él no reaccionaba De repente Me dice ¿Escuchaste eso? Yo no lo podía creer Volví a ese llanto Pero más cerca nuestro Qué desesperación Habremos corrido Salimos como locos No volvimos a mirar hacia atrás Son historias que van quedando Y que hoy con ustedes Me animo a contar Gracias Saludos Héctor, Mona y equipo 11-27-84-10-73 Hola Héctor, ¿cómo estás? Soy Romina del Viso Soy seguidora de La Noche Paranormal Hace mucho Pero lo que vengo notando Es que en La Noche Paranormal Hay mucho paranormal malo Pero como todos sabemos La vida es el yin y el yang Lo bueno y lo malo O sea, paranormal También hay bueno Así que te vengo a traer acá Una historia paranormal De las buenas Cuando se te parece uno de los buenos Y uno de los malos Yo había tenido un intento de suicidio Que prosperó, digamos Estuve muerta Estuve nueve días sin coma Resulté Estuve un par de meses internada Y después me recuperé Y volví a la vida Porque nunca había sido Ni suicida ni depresiva Fue como que Tuve una toma De mi personalidad En un periodo Con mucha droga ¿Sí? Bueno Entonces yo Quería volver a la vida Positiva como siempre Era como Me diagnosticaron De hecho Un trastorno Un episodio De trastorno límite De la personalidad O sea que no es que estás trastornado siempre Tuviste un episodio Bueno Cuestión que Después de todo este episodio ¿Sí? Que yo estuve en el inframundo Un poco Porque cuando te suicidas Tenés problemas ¿Sí? No vas a lugar a los copados Les aviso muchachos Por si tienen pensado Suicidarse a los depresivos Bien Entonces Fui a estos lugares Del inframundo Dije Puta carajo ¿Qué hago acá? Gracias a Dios Tuve una oportunidad De redimir mi alma De hacer cosas piolas Y de no estar ahí De volver al mundo ¿Sí? Pero esos lugares son oscuros Chicos No Suicidarse no está bien Son Mil vidas de redención Después Vas a estar en el purgatorio Una banda No es lo que vos querés Bueno Cuestión que nada Cuestión que en este momento Una amiga Me hizo reiki Me hizo esto Me hizo lo otro Intención La intención es toda En esta vida Es así Y me conecté con Jesús Tuve una lluvia Una lluvia dorada Digamos Es una lluvia dorada De Jesús No sean mal pensados Como un baño de luz ¿Sí? Y nada el pelo Del alma Así que bueno Acá estoy Tratando de dejar Mis granitos de arena Para que no vayan a probar Cosas que no tienen sentido Y agradezcan la vida que tienen Los quiero Besos Hola Héctor Buenas noches Te habla Angie Estaba escuchando La chica esta Que hablaba De las entidades En la casa A mí me pasó Me pasó Hace unos siete años Y el trabajo Era para mi pareja Mi expareja Pero no es que te contagias O viene por casualidad O efecto dominó Según lo que yo tengo entendido Y lo que he averiguado Y me han dicho Es que al ser pareja Se transmite a través De los fluidos sexuales Te lo pasa automáticamente Por eso es tan importante Fijarse con quien uno Tiene sexo ¿No? Porque uno no sabe Qué clase de energía Tiene la otra persona Que no conoce Evidentemente uno Y qué es lo que a uno Se le pega después A mí me pasó Que tuve una seguidilla De cosas Aparte de eso Obviamente yo No sabía Y tampoco creía demasiado Como dicen siempre Hasta que no te pasa No crees A mí Me rayaron el auto Se me partió El paragolpe Del auto Me di vuelta Con el auto Me pasaron un sinfín de cosas Y adentro de la casa Igual pasaban Un montón de situaciones Y los gatos Que son tan sensitivos Y alerta Después de las 3 de la mañana Se paraban en la puerta De mi dormitorio Y enfocaban su mirada Hacia la puerta Y bueno Hasta que pude dar Con la situación Pude buscar gente Que está en eso Que sabe Y bueno Me dieron toda la información Y a partir de ahí Me cuido Como de hacerme pisa En la cama Obviamente El que tiene la información Tiene poder Y cuanto más información Tengas Más poder vas a tener Para combatirlo Porque la persona Que dice que no cree O no le da demasiada pelota Es el blanco perfecto Para ese tipo de situaciones Me encanta el programa Lo sigo todas las noches Y estoy en comodidad Y saludos a todos Los paranormales Son historias Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola Héctor Soy Jorge Anoche hablé con vos En vivo Y después Toda la noche Me quedé zarpado Pensando en lo que Habíamos charlado Me encanta el programa Besos Buenas noches Buenas noches Buenas noches para todos Bueno te quería contar una historia No me animaba Pero bueno Siempre lo escucho Muy buena la radio Soy camionero Te quería contar Bueno que el otro día Yo salí de viaje De mi casa Yo estoy viviendo ahora En la casa de mis primos Y me fui de viaje Por 15 días aproximadamente Esa noche antes de irme No me podía dormir Me acostaba Tenía miedo Como que en el sueño Algo me agarraba Bueno Me levanto Me fui al trabajo Agarré el camión Salí de viaje Volví A las dos semanas Vuelvo Entro a mi dormitorio Sobre la colcha Una colcha de pluma Encuentro gusanos blancos Mirando Un poco en google Bueno decía Que puede generarse Por resto de comida Que haya hecho Comer en la cama Que no lo hago Incluso estaba limpio Porque ordené todo Antes de irme Y había cantidad Limpié todo Ese día me quedé A dormir ahí Limpié todo Al otro día Me levanto Tiendo la cama Como siempre Y bueno Le comenté esa noche A mis primos Y al otro día Cuando yo me fui Se levantaron Volvieron a encontrar Gusanos Debajo de la almohada En cantidad Gusanos blancos Me parece medio raro Eso Después limpiaron Todo Bueno Prendieron Saumere Tiraron agua Bendita Sacaron todo O sea Verificaron todo Para descartar Que haya caído Del techo O por la humedad No había nada Incluso Sigue habiendo gusanos En el dormitorio Porque ahora Fui el martes Franco Y nuevamente Había gusanos O sea Limpio toda la cama Para descansar Cuando me despierto Encuentro Tres, cuatro gusanos Dando vueltas Sobre la sábana No entiendo Me gustaría Saber El por qué 11-27-84-1073 Hola Héctor El otro día Se me cortó la luz Y me fui a mi cuarto Corriendo Porque estaba solo En mi casa Mi mamá Se habían ido de compra Y mi papá también Con mis hermanos Y justo Fui a mi cuarto Y vi un gorro De más o menos De un buen Era chiquitito Me di vuelta Y como que No sé Desapareció Gracias Chau Me llamo Gracias A todos ustedes Por estar con nosotros A las 9 de la noche Con 17 minutos En la República Argentina ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Llegamos al viernes 2 de junio Del 2023 Estamos en vivo Desde ahora Y hasta las 12 de la noche Solo historias reales Este es el ritual Esto es La noche paranormal Para hablar en vivo Para salir al aire Para contar tus historias Sobrenaturales Ya está abierto El 4-535-4204 El teléfono directo De Pop 011-4535-4204 4-535-4204 Llámanos desde cualquier lugar Del país Danos un título De tu historia Te llamamos nosotros a vos Salís al aire Y contás tu evento También está El WhatsApp paranormal 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Agendanos por favor Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala al 11-27-84-1073 Vivo dos puntos Vivo dos puntos y el título De tu historia Audio de WhatsApp Al mismo número 11-27-84-1073 Tómate un par de minutos Contanos Tu historia paranormal Tu vivencia sobrenatural Tu vivencia sobrenatural De lo que fuiste protagonista o testigo De ese hecho inexplicable 11-27-84-1073 ¿Quieres escribir tu historia? Es el momento de hacerlo Y enviarla por WhatsApp Y yo la leo al aire en vivo Hola Mona Y también El correo electrónico TrasnocheParanormal ArrobaGmail.com TrasnocheParanormal ArrobaGmail.com Al mail podés mandar tu historia Un poco más extensa Y puede transformarse En historia central TrasnocheParanormal ArrobaGmail.com Estamos en vivo en Pop101.5 En el Vial Estamos en vivo en la web Agendanos Seguinos por ahí también www.radiopop.fm www.radiopop.fm En vivo en la web Descargate la aplicación de Pop Radio Búscanos en App Store O en Google Play Pop Radio 101.5 Descargate la app a tu teléfono Y escuchanos desde ahí Pop Radio 101.5 Descargate la aplicación Pero además Estamos en vivo en el canal de YouTube De la Pop Pop Radio 101.5 Nos escuchás en YouTube Como si todo esto fuera poco Este programa Y todos Los programas de la noche paranormal Yo los subo a mi canal de YouTube ArrobaTrasNocheParanormal ArrobaTrasNocheParanormal Ahí podés hacer maratón De las historias centrales Maratón de los programas durante el fin de semana ArrobaTrasNocheParanormal Mauri, estás en vivo por teléfono ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Héctor, Mono, equipo ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenido, buenas noches Gracias Te escuchamos Tengo una historia cortita para contar Lo que me pasó acá en la casa donde estoy viviendo ahora actualmente Arranco Resulta que un día estuve cocinando Y desde la cocina hay una ventana que da al patio Bueno, resulta que, bueno, mi señora es profesora de, en un jardín Y estaba haciendo unos regalitos para, previo al día del niño Y en un momento estoy cocinando, veo a él, le veo a ella a pasar por la ventana Yendo al patio y digo, bueno, puedo buscar una ropa que, o a colgar una ropa en el patio Y como tengo un niño chiquito, vuelvo al comedor a ver por mi hijo Porque quedó chiquito, al ser chiquito y no sabe cómo se porta Bueno, vuelvo al comedor y lo primero que me llama la atención Era que ella estaba en el comedor haciendo los regalitos para los chicos en el jardín El día del niño Bueno, eso es lo que pasó en la ventana Le digo, yo pensé que vos fuiste al patio Y me dice que no, en un momento Upa Bueno, bueno, ahora lo reconectamos Voy con Emilce, en la otra línea Emilce, estás ahí Hola, Héctor, buenas noches Buenas noches Bueno, ahora te vamos a escuchar a vos Gracias La verdad que es un placer este programa Porque es una manera de hacer catarsis Para no sentirse tan solo con estas cosas que te pasan Y que no sabes de dónde vienen Sí, tal cual Pienso lo mismo Bueno, esto inicia en pandemia Yo trabajo de noche Y vivíamos hace 90 minutos de estancia en mi trabajo Entonces, en ese trayecto Me tomaban ese tiempo para hablar por teléfono con mi mamá Y en el trayecto Sufríamos una interrupción siempre en el peaje Que debe haber algo que interrumpe la señal del celular Y en otro momento en el camino del buen aire Siempre en el mismo lugar Y mi mamá me decía Pará, 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 repíteme lo que dijiste Que se cortó Y al otro día Cuando iba a trabajo De vuelta y de vuelta Hasta que una vez me animé a decirle Que cada vez que esta situación se daba Estaba de frente a una estrellita No sé si alguna vez vieron En las rutas O en las autopistas Sí Donde falleció alguien Y hubo un accidente Arman un Como un altar Una cruz, ¿no? Que era una Una estrellita Es como un cartel Como el que dice La velocidad Sí Pero tiene una estrellita Ah, mirá Que no lleva el nombre Y la fecha De esa persona Que falleció en el celular Entonces le comento Y le digo Mirá, ¿sabes la casualidad Que cada dos meses Que se corta la señal Y que ya no me puedes escuchar? Que estamos pasando Justo frente a esta estrellita Y quedó Pasó el tiempo Y cada tanto Volvió a pasar Y volvió a pasar Hasta que un día Veníamos conversando Y la interrupción Fue con un sonido Así Ya como que dije Me interpeló Lo que pasó Me frené Me fui caminando Hasta la estrellita Por el costado De la autopista Hasta que la vi Porque dije Tengo que saber quién es Que si lo puedo Qué pasa Y la estrellita dice Gaby, Gavito Y bueno Ahí fue como Será real ¿Qué está pasando? Esto siempre Terminaba ya No lo habíamos comentado A nadie Y Siguió pasando el tiempo Y ya cada vez Que nos interrumpieron Y decíamos Bueno Gaby ¿Cómo estás? No sabíamos qué hacer Hasta que un día Mi mamá dice Que le contestó Porque mi mamá Dice que escuchó Que se interrumpe Con ese sonido raro Con una voz En el teléfono Que se mete Entre nosotras Y ella le dice Gavito sos vos Y Gavito le contestó Y imagínate Que cuando vuelve La comunicación Porque no es que La llamada se corta Se interrumpe Por un segundo Se interfiere Digamos Claro Interfiere Me dice Le pregunté si era él Y me dijo que sí Yo dije No, no puede ser Gavito Está ahí Para el que quiera pasar Y Y prestar atención Si pasa algo Porque me ha Inclusive Me ha interrumpido La señal de la radio A veces no Vengo hablando con mamá Y está la radio Que estoy escuchando Ustedes Y aparece Y aparece ese ruido Como Como una interrupción Claro, claro Sí, sí Ahí me da miedo Como lo haces No, no No sabes el susto Que me da a mí Manejando De noche De repente Ese sonido Que suena muy fuerte Y Gavito El cagazo Que me hiciste pegar Porque cada vez Que pasa En serio me asusta Y bueno No pude nunca Averiguar su historia Qué le pasó Pero que está ahí Seguro Claro Está ahí Está en una curva Sobre Sobre el camino De Guay Y apenas Pasamos el ponte De Martín Fierro Ahí unos metros No sé exactamente Qué kilómetro es Pero bueno La verdad que Me interpela Porque cada vez Que paso Sigo hablando Me lo va por teléfono Y cada vez Que nos interrumpe Bueno Lo nombramos Y está En nuestros pensamientos Y también interactúa Por todo lo que contás Emilce Gracias por estar con nosotros Te mandamos un beso grande Un beso Chau Hasta la próxima A nueve de la noche Veintiséis minutos Para hablar con nosotros Ya sabes Cuatro Quinientos Treinta y cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Estoy en vivo En mi cuenta de Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Acabo de empezar un vivo Si querés sumarte Te metés en mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Ahí estamos en vivo Si todavía no me seguís Vas a la lupa De Instagram Pones Héctor Locutor Ok Entra Empezá a seguirme Una vez que me seguís Al lado de mi nombre Arriba Hay una campanita Tocá esa campanita Y deslizá para la derecha Activando todas las notificaciones Para no perderte nada Te repito Mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok A ver cuántos y cuántas Están ahí en esta noche de viernes Dos de junio Casi a las nueve y media de la noche Reportándose Volviendo de trabajar Yendo a trabajar Saliendo el viernes a la noche A tomar algo Con amigos Estás en el remis Estás en el taxi O estás trabajando O de casualidad Te encontrás con el programa O nos escuchás Todas las noches Tal vez estás en tu casa Descansando Preparando la comida Preparando la cena Por pedir unas pizzas Bueno Diferentes realidades En toda la Argentina Escuchando La noche paranormal Romina La Mona Carvallo Hola Mona Buenas noches Muy buenas noches Como están paranormales Muy buenas noches Muy buenas noches Héctor Rosy Hablamos De hechos paranormales Con famosos Vamos a contarles Que recientemente La panelista de nosotros A la mañana De Canal 13 Cintia Fernández Por otro lado Mamá De tres nenas Indicó Que hace dos días Nada más Llamó a un experto En temas espirituales Cintia está por llevar A cabo un local Un emprendimiento Propio Y últimamente Viene Sufriendo Diferentes Extraños Sucesos Paranormales Que ella Detecta En su casa Ruidos raros E incluso Siente Que le han hecho Una macumba Así Lo determinó Contó que Los especialistas Fueron con un péndulo Para medir La energía del lugar Y se sorprendió Al ver que El péndulo Giraba en contra Del sentido De las agujas Del reloj Se utilizó Incienso Para limpiar El local Aparentemente Se enciende rápido Pero en este caso En el local De Cintia Tardó mucho En encender El incienso Por lo que Determinó El especialista En espiritualidad Que el espacio Está cargado De mala energía Cintia va a seguir Hasta que logre Limpiar En definitiva Todo el local Porque quiere hacer Un emprendimiento Para que las cosas Funcionen Y reiteró Tengo una macumba Encima Ya me imagino De qué lado viene Nos gustaría Que opines Sobre el tema Sobre qué Te pareció También de repente Vos viviste Algo similar Tenés Un emprendimiento O has Llevado A un especialista Espiritual A limpiar Tu casa Tu oficina Tu cuarto Tu lugar De estudio Conta tu historia En el 11 2784 1073 Gracias mona 9 y media En punto En la noche De la república Argentina Mauri Volviste Estás por ahí Si si Que tal Bien Bueno Justo en la habitación De la segunda historia Te voy a contar Terrible loco Vamos de nuevo Contame de nuevo Porque se entrecortó todo Adelante Si En la primera historia Te contaba Que estaba cocinando Y en la cocina Tengo una ventana Que le da al patio Y resulta que Mi señora Estaba trabajando Haciendo unos regalos Para los chicos De un jardín Y veo que pasa Ella Lo veo pasar Yendo al patio Y me imaginé Que estaba yendo A colgar una ropa Bueno Tengo un nene chiquito Vengo al comedor A ver a él Y me encuentro Que mi mujer Estaba haciendo los regalos En ningún momento Salió afuera Y le digo ¿Vos no saliste afuera? No Me dice Bueno Quedó así Vuelvo a la cocina Estoy cocinando Y me dice En un momento Mau ¿Dónde te vas? Me dice Yo en ningún momento Salí de la cocina Claro Y Vengo al comedor Y le digo ¿Me hablaste? Y me dice No Te vi salir Ahí afuera Me dice Que locura Si Pero para Vos la viste a ella Y era exactamente igual Lo que viste Porque entendemos Que no era ella Era igual a ella Si Era igual a ella Era igual a ella Pero estaba vestida Igual que como estaba Tu esposa En ese momento Si tal cual Como estaba vestida En ese día Si Y bueno Y ella me vio A los pocos minutos Que pasó eso Me vio que yo salía Hacia afuera Claro En un momento Le dije que me iba Y no Yo estaba en la cocina Cocinando Y nada Quedó algo así Entre nosotros Y bueno La segunda historia Si Pasó hace Un par de meses Atrás En la casa Hicimos una reforma En una habitación Y bueno Amoblamos Y todo Y Estábamos durmiendo Aún todavía No vivimos en la habitación Y estábamos durmiendo En el comedor Y bueno Yo me despierto A las cuatro y media Para ir a trabajar Me levanto Y Y nada Pasa que En esa madrugada A las dos y media De la mañana Escucho un ruido De Algo fuerte Que pasó acá En la habitación De donde justamente Estoy hablando Y Me despierto Después del ruido Y escucho Unas pisadas Que salen corriendo Unas pisadas fuertes Y acá en la habitación No hay ningún momento No hay nada Como para decir Bueno Tener un lugar Donde escapar O donde huir Además la ventana Tiene reja Y Me llamó A la atención Eso Porque escuché El ruido Y apenas Se escuchó El ruido Se escuchó Las pisadas Que salía Corriendo rápido Y la habitación Es chiquita Bueno Me despierto Le doy a mi mujer Si escucho eso Estábamos En su quinto sueño Y bueno Dice Ahora ha sido un sueño Y cuando me despierto A las cuatro de la mañana A las cuatro y media A venir acá A la habitación A ver qué pasó Y había un cuadro Que estaba tirado en el piso Y aún no entendemos Qué sucedió Qué locura Loco Todo lo que estás contando Che Me gusta que le pongamos Unos puntos suspensivos A tu historia Porque seguramente No es que te deseo Que te pasen más cosas Pero esto va a seguir Evidentemente Hay algo que se está manifestando Mauri Te mando un abrazo Grande Che Gracias por estar Hasta la próxima Gracias loco 9 con 33 Están llegando un montón de mensajes Estoy en vivo en Instagram En arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Saluda a todos los que están Del otro lado de mi cuenta de Instagram Gracias por estar ahí Acompañándonos Héctor dice Soy Rosita Siempre los escucho Desde Tristán Suárez Ezeiza Muy buena la radio Genia Cintia Barros Ortiz Ayer recomendando películas Me encantó Sí Leí muchos comentarios Hablando bien de Cintia Que les encantó La columna anoche Gracias Hola Héctor Buenas noches Te quería comentar Que me llamó mucho la atención El audio de este hombre Que le apareció un cyborg Que lo llevó a otro mundo Es increíble Pero ¿Podrá ser real? Dice Lucas Hola Héctor Soy Norma de Quilmes No tengo historias paranormales Pero sí vivo mucho Es la parálisis de sueño Hola Héctor Buenas noches Saludos desde el barrio La capilla de Varela Héctor Escuchando la radio En Tandil Dice Pablo Héctor Soy Esther De Tristán Suárez Ezeiza Gracias por el programa Son unos genios Hoy hay Historia Central Retro Yo les propongo Que suban el volumen Porque este es Un adelanto Esta es La historia real De Vecinos Macabros En primera persona Me llamo Guido Soy de Buenos Aires La siguiente historia Sucedió a inicios Del nuevo milenio En aquel entonces Yo vivía con mi familia En Villa Martelli En un departamento De octavo piso Una mañana de agosto Yo estaba llevando A mi hijo Al colegio Fuimos hasta El ascensor La puerta Se abrió Y vimos ahí Parado Como en un retrato A una pareja De ancianos El señor Tenía una campera De lana De oveja Color marrón Una boina Y lentes gruesos La señora Tenía rulos grises Y un vestido amarillo Que parecía Una cortina De baño Ya me transmitieron Algo raro Nada más verlos Y eso nada Tenía que ver Con que jamás Los haya visto antes El señor Me miró Y amablemente Me dijo ¿Este es El noveno piso? Le dije que no Que era el octavo La señora Lo miró con odio Volvieron a cerrar La puerta Del ascensor Y pude escuchar Como lo insultaba Por tocar mal Los botones A los pocos días Ya se estaban mudando Decían llamarse Matrimonio Jiménez Nosotros los ayudamos A cargar las cosas Hasta el piso de arriba Mi hijo Que en ese entonces Tenía 10 años También ayudó Me acuerdo que cuando Hizo entrar La última caja El señor Jiménez Para, para, para Solo un adelanto Banken, banken Recién empezamos Y es viernes Loco Para un poquito Que esto recién empieza Para, para, para Para, para, para No me dejas Comentar el tiro Amigo Amigo, para, amigo Para, para, para En un rato La historia completa Hoy es viernes Hay historia retro Si querés hablar En vivo con nosotros El teléfono directo De la radio 4-535-4204 0-11-4535-4204 Si querés salir al aire Mandame tu audio Por whatsapp 11-27-84-1073 Gavito nos está escuchando Dice Héctor Recién escuché La piba del auto Y la interrupción De la llamada Yo me llamo Gaby Y me dicen Gaby, Gavito Vivo a 20 cuadras Del lugar que dijo En Ituzangó Me cagué todo Dice Bueno Coincidencias significativas Paula dice Héctor Hoy sale peli de terror Después de acá No, hoy sale laburar Después de acá Yo, después de acá Había canal 26 Mi viernes termina A las 3 en punto De la mañana Héctor Rossi Lo que te pensas No, no Recién arranca Mi segunda parte del día Me levanté hoy al mediodía Fui a intrusos Volví a mi casa Hice un par de cosas Dormí la siesta Ahora me volví a despertar Me estoy despertando en realidad Vine para acá Para la radio Y después tengo canal 26 Y a las 3 de la mañana Empieza Mi fin de semana Posta Bien Sábado y domingo No pienso hacer Nada De nada De nada De nada De nada De nada De nada 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 Bueno Voy a ir con Hernán Que está en vivo por teléfono Hernán, estás ahí En un minuto nada más Héctor Hace un tiempo Tuve una experiencia impactante Que me gustaría compartir con ustedes Mi nombre es Emanuel Y estuve involucrado En un grave accidente laboral Según los testigos Perdí el conocimiento por completo Durante una semana Lo único que recuerdo Es despertar en una habitación Llena de seres imponentes Y de gran altura Parecía que esperábamos Que estos seres Decidieran nuestro destino Durante esa semana Estuve al borde de la muerte Según me contaron Mi padre y mi hermano Lo sorprendente Es que aparecí En los sueños de ellos Parece ser una experiencia Común para aquellos Que han pasado situaciones similares Cerca de la muerte Esta vivencia Ha dejado una profunda huella en mí Y me ha llevado a reflexionar Sobre la vida Y la fragilidad A veces las experiencias Más difíciles Nos permiten conectarnos De manera especial Con aquellos que nos rodean Y brindarnos Un entendimiento Más profundo De la existencia Mi historia es Real Y hay más De la luz Como están Lo de la mujer Diciendo tumba cuatro Me estoy acordando Es un egum Espíritu oscuro Que ese hombre Que iba a contar la historia Lo tiene pegado Los egums Son almas perdidas En este plano Se pegan a ciertas personas Por diferentes motivos Viven de la energía De quienes se pegan Y a veces Se manifiestan Esa voz En ese momento Fue la manifestación Del alma en pena Muy bueno el programa Abrazos genios Hola Héctor Hola Radio Yo soy Chester No es mi nombre De documento Pero todo el mundo Me conoce como Chester Mi historia Es que hace Años Más o menos Cinco o seis años Estaba Festejando mi cumpleaños Con un grupo de amigos Alquilamos Una casa Un duplex Precioso Ahí por el Tigre Que tenía un patio Trasero Y en esa época Estaba lloviendo Pero de todas formas Decidimos investigarlo Así que salimos A recorrer A pesar del barro Y a pesar de que El terreno No estaba en buenas condiciones Y estaba cercado El lugar La jurisdicción Digamos De la casa Estaba cercado Y atrás de esa cerca Había Una casa Abandonada Y decidimos Ir un poquito más allá E investigar Esa casa también Había Basura en el piso Una zapatilla Una patineta Sin ruedas Una guitarra Rota Muebles Rotos Papeles Escombros Y justo cuando Estábamos Por dar vuelta A la casa Estábamos viendo Una sola pared Nosotros Cuando estábamos Por doblar Vemos que De la esquina De esas paredes Sale Una mano Negra Una mano Esquelética Completamente Negra Con dedos Muy flacos Muy largos Y bueno Imaginate Que no No nos la pensamos Salimos corriendo Nunca más fuimos A esa casita Y el tema No se tocó más A día de hoy No sé si fue Una alucinación O si pasó de verdad Pero bueno Lo vimos todos Eso es seguro Porque justo Después de que pasó Lo hablamos Y lo vimos todos Así que bueno Nada Esa es mi historia Saludos a la radio Está buenísima Saludos para vos también 9 de la noche Con 41 minutos Tengo un mail También que no No lo doy muy seguido Pero sepan Que ahora que viene El fin de semana Tal vez tienen ganas De escribir Una historia De escribir Una buena historia Para que sea Historia central La semana que viene El mail es Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Los espero A todos ahí Tómate unos minutos Tal vez el fin de semana Escribís tu historia Y me la mandás Por mail A Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Saludo a Hernán Que está en vivo Hernán ¿Cómo te va? Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas noches Te escuchamos Muchísimas gracias Bueno Mirá No sé si llamarlo Paranormal ¿No? Pero bueno Este sueño Ya es como que Me pasó a mí Hace Aproximadamente 20 años Y Lo escuché De similar manera Que otros oyentes También le sucedió Tal vez no tal cual Pero Se asimila mucho El punto es el siguiente Yo Mi mamá Paseció Hace 25 años Yo tenía Algo de De 18 años ¿No? Y Bueno Empecé a andar muy mal Estaba muy triste Prácticamente ya Con depresión No podía dormir Por la noche Me daba miedo Y bueno Una de esas noches Me dormí Cuando me duermo Siento que voy Yo calculo Por ese famoso túnel Oscuro Negro Que Que varias personas También Atracalizaron Y Yo Bueno Iba en ese Especie Calculo como El carrito Que iba En diagonales Y arriba Estaba todo negro Y en un momento Se empieza a aclarar Cuando voy viajando Por ese túnel Y veo que delante mío Iba como en otro carrito Una persona También Sentada Por esas cosas Del sueño De golpe Aparezco en un lugar Donde era todo césped Donde había Un cielo Azul No se veía el sol Pero era de día La temperatura También era ideal Veo personas Caminando Pero con mucha paz Como que iban Charlando Entre sí Personas que estaban Sentadas También charlando Había Bancos tipo De plazos O de cemento Había como Columnas Sistieron Romanas También Y de golpe Yo mirando Todo Me aparece Por la derecha Mi mamá Con una Especie de túnica Tu mamá Perdóname Tu mamá fallecida Sí 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 Mi mamá Ya fallecía Sí 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 Y yo con todo Ese tiempo De no poder Conceder el sueño De andar mal De estar triste De haber Recordado todo el tiempo Entonces en ese momento Me aparece mi mamá Por la derecha Y cuando yo la veo Bueno Obviamente ¿No? Me alegro Y ella Como con rechazo Me pregunta ¿Qué hacía ahí? Claro Entonces yo sabiendo Que ella Había muerto Le digo Te vine a buscar Te vine a buscar Y me dice No Pero Ya no me puedo Viro de acá Le digo Pero Vos no dejaste Yo tengo un hermano Y un papá Le digo Pero vos no dejaste Así que Como me dejaste Yo te vine a buscar Entonces me dice No Yo no te No, no No puedo Viro de acá Entonces yo le digo Bueno Entonces yo me quedo Con vos No, no Me dice No te podés Quedar acá No es momento De que estés acá Entonces ahí Me pregunta ¿Quién te trajo? Y yo bueno Empiezo a mirar Para todos lados Y a mi izquierda Veo que se iba Caminando Esa persona Que iba Delante mío En ese Durante En ese carrito Claro En ese carrito Delante mío Yo no le veo La cara También era una persona Que estaba Igual estaba Todo de blanco También estaba Como con esa túnica Blanca Y tenía el pelo largo Así enrolado Yo nunca le vi La cara le digo Él lo trajo Entonces bueno Se convirtió Como en una discusión Ahí con mi mamá De que Yo me quiero quedar No, bueno Vení Tampoco me puedo ir Y ella en un momento Me muestra los brazos Y le veo los brazos Impecables Ella acá En vida Se quedó Emodiálisis Y bueno Tenía el cuerpo Bastante Detolerado Los brazos Por la cantidad De veces por semana Que le apinchaban Para bueno Hacer el tratamiento Más la cantidad De medicamentos Que tomaba por día Y después Ella me muestra Los brazos Y me dice No, mirá A mí ya no me duele nada Le mostraba los brazos Y yo acá Me siento bien Y bueno Yo la miraba Le miré los brazos Me sorprendí Porque como las tenía Y le digo Bueno Me quedo Me dice No Tenés que irte Y encargarte De tu papá Y de tu hermano Que ellos estén bien Y me empuja Sí Cuando me empuja Yo me despierto En mi cama Y tenía A mi viejo Y a mi hermano Uno de cada lado Ahí como que Y vivía Amarreándome Para tratar De hacerme despertar Para que volvieras Claro Y yo pues desperté Y estaba Completamente Tranquilado Y Tentía que Me saltaba El corazón Del pecho Que se me quería salir Y bueno Es como que Ahí volví Por eso te digo Ellos dicen que Parece como que Me descompuse Como que Como que dejé En ese momento De tener Actividad No sé Como llamarle Que me lo van a decir Y bueno Y que me estaban Tratando de hacer Volver Y bueno Y se me iban a llamar A las emergencias Para que Para que vaya Al urgencia Me lo van a llevar A algún Al hospital Ahora Mirá que Dentro de la experiencia Traumática Que viviste Estuviste al borde De la muerte Viviste una experiencia Cercana a la muerte Pero creo que Tuviste también Un regalo De poder estar Con tu vieja Sí Sí totalmente Yo A esto No lo comenté Mucho Porque viste Este es un espacio Que vos brindas Para todos Los que De alguna manera Vivimos algo O por ahí Creemos Que esto Pueda llegar Ser cierto Porque no todos Lo creen Y con algunas personas Por ahí Sí lo pude charlar Y inclusive Me dijeron Llegar al sitio Por ahí Llegar Tal vez A estar muerto ¿Estuviste tal vez Clínicamente muerto Decís? Sí Sí Yo Sinceramente No tengo la misma idea Solo sé Que Cuando yo Escucho Tu programa Hay personas Que les pasó Algo similar Y visitaron Como quien diría De alguna manera Llamarle a Ciel O ponerle Por ponerle un nombre Después de ese día Todo cambió Inclusive Después de ese momento Si algún día Me preguntás Si tengo miedo A morir O si llego A sugerir Un hecho de inseguridad Y no sé Me toca morir Yo digo Yo no tengo miedo A la muerte Porque Sé lo que me espera Después de esto Claro Ya viviste Una experiencia Muy fuerte Claro Y a la vez Como Bueno Muchos relatan Es como que Estamos acá En la tierra En un plano Y pasamos A otro plano Llamamos a muerte Pero bueno Cuando yo desencarne Yo ya viví esto Ya sé Lo que viene después Claro Claro Que me quiera creer Que me crea Que no quiera creerme Que no me crea Pero es como que yo Yo ya lo viví Entonces yo sé El día Que no tengo que partir De este plano Que voy a pasar a otro No es que se apaga la luz Y no hay nada No es que se termina Vos ya viviste algo más Exactamente Por eso te decía Lo de tu mamá Gracias por contar la historia Hernán Te mando un abrazo grande Muy bueno el programa Les escucho todo el tiempo Todas las noches Y saludos para los chicos Que me llamaron Y para todos los que Escuchan la radio Gracias loco Te mandamos un abrazo Chau chau 10 minutos para que sean Las 10 de la noche En la República Argentina Estamos en vivo En este viernes 2 de junio Quiero hablar con vos Quiero que me llames Y me cuentes Tu historia paranormal 453542 04 011 453542 04 El whatsapp 11 2784 1073 11 2784 1073 Ahí podes escribir La palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y te llamamos O podes grabar Tu historia En un audio Tomate dos minutos Graba tu historia Paranormal Y envíala 11 27 84 1073 O la escribís Estoy en vivo En Instagram Te dije En arroba Héctor Locutor Ok Chicos Buenas noches Mi nombre es Patricio Desde chico Me pasan Cosas paranormales El otro día Escuchando la radio Contaron una historia Que despertó Mi sexto sentido Así le llamo Veo cosas De vez en cuando Ahora mismo Mientras escribo La radio Entró en interferencia Iba por camino Del buen aire Cuando llego A la altura Del penal De San Martín El auto Se me detuvo Cuando el auto Termina de pararse Había un monumento A la memoria De una persona Que había sido Atropellada En ese lugar Automáticamente Veía por el espejo En la oscuridad A una persona Sentada Un hombre De aproximadamente 40 años 75 kilos Solo miraba Por la ventana Con melancolía Y la figura Se veía algo borrosa Fue conmigo Hasta San Miguel Donde frené Y sentí Que ya no estaba Mi historia Es real Y hay más 11 27 84 1073 Hola chicos Soy Estefanía Trabajo Recorriendo El pato Por Berazategui Y toda la noche Se ven fantasmas Zonas de quintas Campos oscuros No tengo miedo Siempre veo personas Que ya no están Hola Año 2009 Medio de 2009 Yo tengo Mechizas En Naciones 28 Medio de 2009 Yo estaba jugando Con mis señores Con una de las Neshi Arriba de la cama Lo que a mí Ya estaba Durmiendo Imagínate que Un año y medio No hablaba Hablaba muy poquito Y como cualquier Un año y medio Y de repente Gira la cabeza Me mira Y me dice Palabras textuales Yo te creí cuando vos eras chico Y ahora vos Me tenés que cuidar a mí Yo soy tu papá Y toda la cabeza Sigo jugando como si nada Bueno Mi papá falleció en el 98 Me quedé helado Y nada de eso La verdad que Fue muy fuerte para mí Un abrazo grande Para todos Y el segundo escuchar Y chao chao Varias veces En este programa Varias veces Escuché historias parecidas Como las de este amigo Se muere tu papá Tu viejo era un tipo adulto Te aparece a lo largo de la vida El espíritu de un niño Que te habla Que lo soñás Que interactúa con vos Y resulta que es tu viejo Que es el espíritu de tu viejo Que se te presenta Como un niño En lugar de con Con la imagen Que vos tenías De tu papá Porque aparentemente Una vez Desencarnados Fallecidos Uno puede Elegir Que imagen tener Y mostrar Es interesante La hipótesis ¿No? Bueno Para opinar también Si que Que crees vos ¿No? Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres Héctor Una angustia enorme Me invadió Desde que todo esto comenzó Soy Luis de Moreno A mí me pasó Jugando a la copa Se empezaron a mover las cosas Y yo le pedí Que me demuestre Que el espíritu Estaba en la casa Se cerró la puerta Pasó algo corriendo Se cerró la puerta Del altillo Quedamos encerrados Por un rato Por un rato Héctor Sé que hay otra dimensión En la cual están todos Los que dejan Esta dimensión material La otra es espiritual Donde habita La Santísima Trinidad Héctor Estaba escuchando la radio Por primera vez Soy William De Santiago del Estero Mi experiencia paranormal Es que ningún espíritu De muerto es bueno Ellos Se hacen pasar por buenos En realidad Son demonios disfrazados De personas que ya han muerto Mucho cuidado Cuando estos entes Aparecen en tu casa Tenga mucho cuidado Luego les iré contando Más historias Hola equipo paranormal Soy Agus de Berazategui Les cuento Una historia Que nos contaba mi abuelo Mi papá tiene Tres hermanos hombres Y él es el más grande Cuando él era chiquito Que recién había empezado A caminar Desaparecía siempre Y lo salían a buscar Siempre lo encontraban En el hueco de un árbol Con cosas brillantes Desaparecía a la noche Y después lo buscaban En el mismo lugar Les preguntaron Por qué se iba Él le respondió Que el duende Lo llevaba a su casa Y que además Le regalaba cosas Ellos vivían en el campo En la provincia de Formosa Hasta el día de hoy Dice que era el pomberito Pero No lo vamos a saber nunca Saludos para Gonzalo Que se está yendo a trabajar Y para ustedes Que hacen que la noche Sea mágica Hola Héctor Hace más o menos Dos años O uno Me operaron De las amígdalas Y mi mamá Estaba en el baño Porque no me podía Quedar solo Adentro del coso Y vi como una sombra Pasar muy alta Y además No parecía Un médico Un doctor Esa es mi historia Gracias Me llamo Dilan Chau Gracias Dilan Cuatro minutos Para las diez de la noche Está Omar en vivo Omar ¿Cómo te va? Más que buenas noches Bueno, bueno, bueno Adelante Lo que me pasó A mí Fue hace un año Tenía 64 años Hoy tengo 65 Iba a buscar un auto O sea, con mecánica Iba a buscar un auto Y me empecé a sentir mal Mal, mal, mal Doy la vuelta Le digo a la persona Que no iba a traer el auto Veo la vuelta Me vuelvo a mi casa Entro del auto al garage Entro a la habitación De mi hijo Que tiene 32 años En ese momento Y le digo Hasta acá llegué Me voy a morir Uy, otra vez pasó algo raro, ¿eh? Esperemos que esté bien ahora Justo dijo esa frase Fue terrible, ¿eh? Vieron que las palabras Tienen peso No estoy diciendo Que se murió ahora Pero estoy diciendo Que hasta acá llegué Dijo, hasta acá llegué Y hasta ahí llegó Efectivamente Hasta ahí llegó La comunicación Se cortó Ojo Viste que la frase dice Ojo con lo que desean Y ese tipo de cosas Ojo con las palabras Con las frases que usamos De verdad lo digo, ¿eh? Empezar a tener conciencia De que todo es Un decreto Vibración Un pedido al universo Un deseo manifestado Yo te digo Hay frases que no uso A mí no me vas a escuchar Diciendo nunca Me quiero morir Y ese tipo de cosas Ojo porque Son Coincidencias Omar, te resucitamos Justamente ¿Cómo te va? Bueno A ver En ese En ese momento Me dice ¿Pero qué te pasa? No sé, le digo Pero sé que me voy a morir Ya lo presentía Bueno, agarro Me voy a bañar En las seis de la tarde Voy, me baño Me acuesto Antes de acostarme Mirá Acá traigo el dinero Que hay todos Los documentos Y con estos Los documentos del auto Y con estos documentos Se van a mover Después de que me pase Bueno Me baño Me voy a acostar Siete de la tarde A las ocho y media Te voy a mirar el televisor Te voy a revisar una pieza Ya no podía respirar Tengo conocimiento en medicina Me pongo boca abajo Respiro un poco mejor Sería a las ocho y media Y me fui ¿Qué significa Que te fuiste? ¿Eh? ¿Qué significa eso? Me fui a un lugar de luz ¿Pero estuviste muerto? Sí, me morí Me... Me... Me voy a ese lugar de luz Era como un mostrador Pero era una habitación inmensa Una luz hermosa Y había cuatro cañitos blancos Hermosos Hermosos Estaba agarrado esos cañitos Y había un cañito negro Un cañito negro Del lado derecho Que lo miraba Y me llamaba la atención El brillo que tenía Pero miraba atrás la luz Y era una cosa de locos Me hablaron Me hablaron Tengo un mensaje Que lo tengo que ver Un periodista Porque me mandaron Me dieron el mensaje Para ese periodista Bueno, de tan lindo Que estaba eso ahí Dije Que me quedo acá Entonces le hago Pasar a esa habitación Ajá Y me desperté Boca arriba Y sentí cuando Ese que Respirás de vuelta Sí Bueno La toma de aire Tres y media de la mañana Me fui a las ocho y media Ajá Me desperté A las tres y media de la mañana Fue Un rato Nada más Pero acá fueron horas Claro Bueno, mi pibe Mi hijo me venía a ver Y tenía el cuerpo muerto Decía Murió Bueno Me dejaba ahí A las tres y media de la mañana Tres y treinta y seis de la mañana Le mando un mensaje Jesús me curó Esa fue Una historia Ajá Hoy me interesa Repreguntarte sobre lo que viste en ese lugar Ah, hermoso ¿Cómo era? Es una habitación inmenso Un mensaje Blanca Una luz Alucinante No me cegaba No me cegaba Y me mostraron Cuando me hablaron Le mostraron Una cara De un ser Que está en el planeta Y me dijeron Y me dijeron Me dieron el mensaje Que tengo que hablar con él Ajá Porque ya está en el planeta La persona que vino a hacer justicia Uy, es impresionante Tienes que hablar con alguien puntual Digamos Que no vas a develar la identidad No, no, deja por eso Te hago ese comentario Ok, ok Eso Encima Es un ser conocido Así que Bueno Tengo que tratar de comunicarme con él Y el mensaje que tenés que darle En qué sentido es O qué objetivo tiene Que él tiene que ser El que haga justicia De una forma muy simple Bueno Qué misterio Omar, querido Te mandamos un abrazo grande Gracias por estar con nosotros Después me voy a llamar Por otro caso Que me ha sucedido Dale Te esperamos Un abrazo Te esperamos Un abrazo grande Hasta luego Dale, dale Te mandamos un abrazo Un abrazo Chau Diez de la noche Con dos minutos En la República Argentina Fuerte, ¿no? Este final Se quedan con nosotros Estamos en vivo Estoy en Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Acabo de hacer un vivo Sigo en vivo en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Si todavía no me seguís Seguime Mandame un mensaje Me gustaría ver Alguna historia En Instagram De Aquellos y aquellas Que están escuchando la radio O por la radio tradicional O en una tele O una compu En YouTube O por la app O por la web O incluso por mi transmisión De Instagram ¿Cómo pueden hacer? Para quizá con otro teléfono Grabarse Tomarse una foto Mostrar cómo nos están escuchando Y enviar ese video En lo posible En vertical Al Whatsapp Paranormal 1127841073 1127841073 Yo lo voy a subir como historia O directamente vos Haces una historia En Instagram Y pones Mi etiqueta Pones el texto Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Y nos mostrás Cómo nos estás escuchando Esta noche de viernes 2 de junio Del año 2023 Está Mauro Campagnolo En la puesta al aire de pop Iván Cano Macarena Ruiz Guiñazú Romina Carballo Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábregas Iván Velasco Sebastián Pedrón Yo soy Cada vez somos más Yo soy Héctor Rossi Esto es La noche paranormal Viví al aire Una nueva hora En 115 Son las 10 de la noche Estás en la pop Súper noche paranormal Aquí en Spotify O en YouTube Estás con nosotros Gracias por eso Atención Si vos tenés un producto Un servicio Si vos querés formar parte De esta noche paranormal Sabés la cantidad de gente Que nos escucha Porque vos estás ahí ahora Y sos una de esas personas Que cada día Cada tarde O cada noche Escucha en este programa Aquí en Spotify O en YouTube Bueno la invitación Es para vos Que tenés un comercio Una marca Un servicio Vos que querés publicitar Y llegar a un montón de gente Que forma parte De este mundo paranormal Te invito A que seas auspiciante De la noche paranormal Aquí en Spotify Y aquí en YouTube Es muy fácil Te voy a dejar un mail Que es TrasnocheParanormal Arroba Gmail Punto com Si te interesa Si querés saber valores Y todo lo demás Me escribís un correo electrónico A trasnocheParanormal Arroba Gmail Punto com Y te voy a dejar Un teléfono celular De Whatsapp Solo para auspiciantes Solo para vos Que querés averiguar Cuánto cuesta auspiciar En la noche paranormal En Spotify O en YouTube Hay planes pensados Para pymes Para pequeños emprendedores Y emprendedoras Agéndate este Whatsapp Solo para publicidad 11-5-635-6803 11-5-635-6803 Solo para hacer publicidad En la noche paranormal Hay más historias Hasta la medianoche Escuchás La noche paranormal En 11-5 La Pop Héctor Rossi En 11-5 La Pop Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Te habla Ramón Toledo David Rey del Pino Ruta 3-935 Te comento que Me pasó un suceso De un cementerio Que tengo a mis suegros En un cementerio Que ha privado de Catán Y por motivos Que nos habían donado La placa Donde están ellos No tenía mantenimiento La placa Se había esteñido toda Yo pedí permiso Para traerla a mi casa Para poder pintarla Remodelarla un poco Y desde que traje la placa Me pasaron varios sucesos Discusiones con mi mujer Se me rompió el agua Un auto de ida Que me estaba yendo A Río Negro Dejando la placa en casa Acá en Vila del Pino Yendo de camino Se me rompió el auto Bueno, lo arreglamos Fuimos para Neuquén Un viaje que teníamos también Allá en Neuquén Se me rompió de vuelta al auto Cosa que nunca me había pasado nada En el auto En tres años que lo tengo Bueno, sacando conclusiones Yo me acordé Que cuando era chico Mis viejos decían Que no había que traer nada De los cementerios Bueno, discusiones con mi mujer Permanentemente Mis suegros eran los mejores Eran muy religiosos Bueno, yo saqué conclusiones Con eso, ¿no? Que traje la placa del cementerio Bueno, resulta que vinimos Del viaje Todo Yo tenía que volver de vuelta A Río Negro Con mi hijo Que él ya está estudiando allá Tenemos una casa allá En Río Negro también Y digo, no Voy a primero Voy a remodelar un poco la placa Y llevarla Llevarla al cementerio Porque ese mismo día Yo me tenía que ir en avión Con mi hijo Para allá para Río Negro Bueno, la remodelo un poco La lavo bien La pinto Todo La llevo al cementerio La coloqué Donde iba la tumba Bueno, la dejo ahí Estoy saliendo marcha atrás Que la tumba Quedaba al lado En el cementerio privado Podés ir a estar Cerquita de la tumba, ¿no? Estoy haciendo marcha atrás Y mirando por el espejo Así veo como que algo blanco Se cruza por atrás del auto Yo miro así El auto se para Se para Repentidamente se para Vuelvo a encenderlo Arrancó Me fui del cementerio Me quedé con esa incógnita Como si que fue un agradecimiento Algo de ellos, ¿no? Que yo le volví a dejar la placa Pero bueno Ese fue mi acontecimiento Que tuve paranormal Y bueno Desde ese entonces Que dejé la placa Gracias a Dios Todo bien Me fue todo bien Quería comentarles Eso paranormal que me pasó Gracias 11-27-84-1073 Hola Héctor Buenas noches Esta historia es una de muchas Que se sucedieron En la casa de mis padres En este caso A mi hermana menor Mi hermana festejaba Sus 15 años Pero con amigas en casa Mamá le hizo una torta Para cantar el feliz cumpleaños Ya que la economía No daba para una gran fiesta En un momento dado Una de sus amigas Refiere a un cuadro Que estaba colgado En la pared A lo cual le pregunta Mi hermana Quien era la del cuadro Una imagen de mi hermana Pintada Como se hacía antes Mi hermana le responde Que era su hermana mayor Que había fallecido En un accidente En el año 85 Los 15 de mi hermana Habían sido En el año 2001 Su amiga Con mucho asombro Y miedo y miedo a la vez Le dice que no podía ser Porque la acababa de ver Como salía de la habitación De mi hermana Y se iba directo Abajo de la escalera Debajo de esas escaleras Que son de material Suceden muchas cosas Una de ellas Esta historia Mi hermana falleció En un accidente En las vías De tren roca Donde el tren Chocó al colectivo Donde iba mi hermana En ese momento Vivíamos en otra casa Donde ocurrió La historia Que te acabo de contar Mi nombre es María Mi hermana Jessica Ella no se animó A contarlo Gracias Me gustó compartir Nuestra historia Con ustedes Tenemos más Que suceden En la casa de mamá Pero esta es la que Más me emociona a mí Daría lo que fuera Por volver a ver A mi hermana Esta historia Es real Hola Héctor Sí, es verdad Es verdad Héctor Anoche me pasó Algo feo A la vez O no sé Cómo sentí No tuve miedo Pero ya es La tercera cosa Que me pasa Desde que yo Escucho el programa Ya van a ser 10 años Que te escucho Sí, sí, sí Estoy más receptiva A todo Es verdad Es verdad Todo lo que dijiste Patricia de The Long Chance Coincido Héctor Con lo que estás diciendo Sí, de hecho Una vuelta a la casa De crianza A raíz de que muere Mi primo Y bueno Lo soñé Qué casualidad Que encontré respuestas En tu programa Porque yo lo soñé joven Y no entendía por qué Como cuando en 2013 Murió mi madre Igual La soñé joven No entendía por qué Y la soñé joven Y caminando Héctor Sí Obvio que existen Personas que te cuidan Mira Yo hace dos meses Más o menos Me quisieron asaltar Me tiraron al piso No me golpearon Porque empecé a gritar Porque yo lo primero Lo que hice sinceramente Fue cerré los ojos Y pensé en mi papá Que murió Y lo único que dije fue Bueno Ok Papi Ayúdame Porque no iba a gritar Pero me querían asaltar Y yo dije no Y yo dije no 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 Me tiraron al piso Me hicieron la traba Caí Y casi me golpeó la cabeza No me golpeé Y empecé a gritar Ayúdenme Por favor Ayúdenme 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 Y cerré los ojos Tan porque yo dije Me mata Me pegó un tiro No sé Viste Cerré los ojos Tan así Tan así Tan así De repente Dejá la piba Salió Que la gente Viste que no es mucho Pero la gente se cansó De esto Empezaron a salir Empezaron a salir En uno de las vecinas Tiró el pitbull Ahí onda Mataron Y nada Hice a fe Pero Sí Sí Obviamente que hay espíritus buenos Y hay gente que te cuida Yo siempre lo siento Con la gente que quise Y sobre todo Porque creo mucho en Dios Así que yo creo que sí Sí Obvio Obvio Un beso Cecilia de Ciudadela Hola Victoria Lamona Quiero contarles que yo he tenido Un par de veces Lo que llaman parálisis de sueño En realidad fueron cuatro veces Y paso a detallarte La primera vez estando dormido Al lado de mi esposa Ella de costado Como mirando hacia la puerta De la habitación Yo abrazándola Y también de costado Cuando dormido Siento que alguien Se acuesta por detrás mí Y me abraza Yo dormido Pero a la vez Sabiendo que mi esposa Estaba delante mío Me quedé inmóvil Sin poder hablar Eso que me abrazaba Me tenía paralizado Y luego de que yo quise Gritar o moverme Mi esposa se dio vuelta Me ayudó Me desperté exaltado Y transpirado Pálido Recordando todo Como si hubiera sido real La segunda vez Fue estando los dos dormidos Siento que un brazo Saliendo desde abajo De la cama Me toma la mano Y me tironeaba para abajo Como queriéndome llevar abajo Yo intento zafarme Empecé a decir ¡Sóltame! ¡Sóltame! Mi esposa me despertó Por mi balbuceo Ella encendió la luz Y se despertó Preguntándome No sé qué me pasaba Porque estaba pálido Y todo transpirado Le conté que alguien Me agarró la mano Y me tironeaba hacia abajo Y yo le decía ¡Sóltame! Ahí ella entendió Que eso era lo que yo balbuceaba La tercera vez Fue estando ya viudo Pasó otra vez Que alguien se acostaba Y me abrazaba Dejándome inmóvil Sin poder gritar Creo que el miedo Me despertó Y la cuarta vez Dos días después De la tercera Otra vez durmiendo solo Pero esta vez boca arriba Siento a alguien Subiéndose a mi cama Pero esta vez Intentando ser valiente Y enfrentarlo Quise abrir los ojos Y ver que era eso Que me molestaba dormido Hice tanta fuerza Para abrir los ojos Que pude abrirlos Apenas lo suficiente Para ver una imagen de negro Que se pasaba De mi lado izquierdo Y por encima de mi cuerpo Hacia mi derecha Esa cosa Se me acercó a mi cara Acariciaba mi rostro Con sus dedos largos Me observaba de cerca Me tocaba el rostro Sentí mucho miedo Y en mi estado De casi semi dormido Empecé a orar Con mi mente Porque no podía hablar Decía La sangre de Cristo Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder De pronto desapareció Y me desperté Asustado y transpirado Con mucho miedo Por no saber Por qué me estaban pasando Estas cosas Y recordando Todo lo que había ocurrido Hasta tal punto Era mi miedo Que sentía que Tenía que dormir Con la luz encendida En la habitación Esa fue la última vez Que me molestó Esa imagen negra Era muy parecido A ese demonio Que aparece en las películas De Harry Potter Los dementores Así era lo que me aparecía a mí Espero lo lean Y si pueden ayudarme A ver Qué puede ser Gracias Hay más historias Hay más historias Buenas noches Héctor Bueno yo soy Sara Del barrio de Almagro Quisiera contarles Esta historia Nuestra familia Estaba compuesta De mamá Papá Yo Y mi hermanita Y mi papá Y mi papá Se dedicaba A hacer marcos Fue inmigrante Español Que llevó a América Cuando era muy chica Pero bueno Nunca tuvo la oportunidad De retornar a España A su tierra Si lo hicimos nosotras Cuando él fallece Mi hermana y yo Viajamos a su pueblo natal Que es Pamplona Después de visitar su pueblo Yo pasé unos días En Madrid Y bueno Por supuesto Uno de los paseos Preferidos para mí Era ir al Museo del Prado Cuando entré al museo A poco de recorrer Comencé a llorar Pensando que Mi papá Un inmigrante Pobre Español Que había venido a América Nunca salió de Buenos Aires Después Y no tuvo oportunidad De regresar a su tierra Y yo su hija Después de tantos años Estoy recorriendo España Y estoy ahora En Madrid Bueno Estoy caminando Por el museo Muy triste Empiezo a llorar Acordando de mi papá Y bueno Voy sin un rumbo fijo Y de pronto Entro en una sala Y del tamaño De la pared Estaba el cuadro Que siempre estuvo En mi casa Y fue llevado De mudanza en mudanza Era la primavera Un tapiz inmenso De hoy Bueno Creo que fue Que se hizo presente En ese momento Bueno Quería compartirles Esta bonita historia Un abrazo a todos Gracias Héctor Me está llamando mucho La atención algo Soy Julio El forense de Guernica Y ya van cuatro personas Que me dicen Que me vieron morir En la vida real Evidentemente Se equivocan Pero me llama mucho La atención Hola Héctor Tengo historia Cuando tenía siete años En el Chaco Vi al pomberito Me miró Y se ocultó Entre las plantas Mi abuelo Fue a mirar Y no había nada No tenía forma Tenía un gorrito Tipo de chinos Soy Kevin Mi historia es real ¿Cómo te va hermano? Buenas noches Te hablo Iván Te hablo de acá De Salta Vos sabés que Bueno Te cuento mi historia Rápido En Jujuy Está el libro Que se llama Seres mágicos Y bueno Trata ahí Te habla del duende Bueno De los seres mágicos De Jujuy Digamos El duende La mula Animan Todo eso Y vos sabés que Un día charlando Ahí en el grupo De los De mi amigo Mi hermano Manda una foto Porque ese es de mi infancia Digamos Manda una foto De la portada De la Salamanca Del libro ese De los seres mágicos Y me dice Mirá sos vos hermano Me fijo Y tal cual Sé que me agarro Un escalofrío Y cada vez que le muestro Una foto De la portada De la Salamanca Le agarro también Y dicen Hijo de puta Sos vos hermano Y algo impresionante Digamos Es algo que no No Es una cosa de loco Hola Víctor Mi nombre es Graciela Trabajo de custodia Todas las noches Te escucho Con mi compañero Que es fan tuyo Hacemos ruta Y vamos escuchando Soy de Formosa Capital Pero vivo en Merlo Allá en Formosa Pasan muchas cosas A mi me pasó de todo Inclusive ahora En Buenos Aires Cuando era chiquita A los 12 años Un hombre entró A mi habitación Parecía un mozo Rico perfume Muy bien vestido Yo estaba despierta Esa persona Se me acercó Y me alzaba Mi madre vio Y creyó Que era mi padre Cuando se dio vuelta Mi padre estaba Al lado de ella Mi mamá gritó Y ahí me soltó Este hombre Mi padre lo corrió Al llegar a la calle Esa cosa desapareció Desde ese día Hasta hoy Tengo muchas puntadas Al otro día Una sombra negra Una figura masculina Me tira del pelo Y yo Quedé como muda Me ocurre de vez en cuando Siempre en medio de parálisis Hay más historias Hola Héctor ¿Cómo está? Buenas noches Estoy yendo a trabajar Trabajo en seguridad Mi nombre es Daniel Te iba a contar Lamentablemente En el 2010 Mataron a mi hija Un tiro en la espalda Horas antes de que pasara eso Una voz Como si fuera un pensamiento Me dice Es la hora De que una de las chicas Se vaya Digo Elegí cuál Me dice Digo Es mi pensamiento ¿No? Yo estaba en el baño Estaba lavando los dientes Digo No Llevame a mí Yo me voy No mis hijas Me dice No, no Tiene que ser una de ellas En ese momento Escuché la risa de Diana Que reía Que reía Y era muy divertida Ella siempre Bueno Pasó Yo preocupado No sabía si contarlo O no contarlo En fin A la noche A las 6 de la mañana Me llama mi hija De que le habían pegado Un tiro a Diana Estaba desesperada Había atendido a mi mamá Me pasa a mi mamá Porque yo estaba justo En la casa de mi mamá Me pasa a mi mamá Y se le pegó Un tiro a Diana Y le digo ¿A dónde? No sé Me dice En la pierna Atiendo Hablo con Samantha Me dice En la cara En la cabeza No sé Le sale mucha sangre Automáticamente Supe lo que estaba pasando Y me desesperé Salí corriendo Hasta el lugar Me encuentro con mi hija En el auto Y nos vamos al hospital Porque ya estaba En el hospital Llego al hospital A la sala de guardia Y escucho que el médico Dice Hora de óbito Tal Me morí Me morí con ella En ese momento No sé Qué fue Lo que pasó Porque esa voz Apareció en mi cabeza Y me dio la opción De elegir No sé No quise elegir Fue sin querer A todo esto Se le aparece Esa misma noche Esa misma mañana Se le aparece a mi hija Esto pasó en San Vicente Y mi hija Estaba en grego Con la mamá Me otra hija Candela De otro matrimonio Y ella acostumbra Ver espíritus Y esas cosas Para ella ya es normal Y la ve a Diana Igual vestida Como está Vestida esa noche Y le dice ¿Estás asustado? Y le dice Sí Le dice Candela Dice Bueno no me voy a parecer más Para decirle a papá Y a todo Que estoy bien No sé Esto pasó en el 2010 En San Vicente Salían en la tele Salían todos lados A todo esto Al año En el 2011 Nace Eliana Y es exactamente igual a ella Y después bueno Tengo para contarte más Cosa referente a esto Te mando un abrazo grande Me encanta tu programa Buenas noches Héctor Rosy En 115 La Pop Hola chicos Quisiera contar una historia Soy Marcelo La historia tiene que ver con mi jefe Él es de la provincia de Jujuy Una o dos veces al año Se va a pescar al río Bermejo En la última pesca Que fueron Se internaron en la yumbra Como ellos le dicen Se fueron una semana Se llevaron insumos Son fanáticos de la pesca Todos saben que en esos viajes Uno que otro Suele emborracharse Bueno Lo sucedido Él no estaba tomando esa noche Pero los amigos sí El que estaba en el gomón Con el hijo De uno de ellos Se acercaba a la orilla En un momento Ven como el lomo plateado De un pez enorme Empieza a tirar con el anzuelo Los llamados robadores Para tratar de clavarlo De algún modo Él decía Pero ¿Qué pasa? Yo no puedo clavarlo No sé qué pasa Los amigos que estaban en la orilla Gritan desesperados Se volvían locos De agarrarlo El bicho se hundía Salía unos metros adelante Desesperado Hasta que mi jefe Le dice al pibe Escuchame un poquito vos No le hagas caso A estos pelotudos Vámonos Que esto no es bueno Él recordó El dicho Que tienen los pescadores Así como el río te da El río también Se lleva a uno Y nosotros Perdimos a uno Esta historia Es real Gracias Mona 10 con 27 minutos Estamos en vivo Abrí un vivo de TikTok En Héctor Locutor Ahí se pueden sumar A este vivo de TikTok Esta noche de viernes 2 de junio Estamos en Lampop Contame tu historia Hola Belén Hola Sonia Todos los que se van sumando Saludo a Juan José Que está en vivo por teléfono Hola Juan ¿Cómo te va? Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno mirá La verdad Es una historia Me da hasta lo frío Solamente contarlo Nada más Porque lo viví Lo viví yo Una amiga de mi mamá Mi vieja en 2018 fallece Eran tres Era Olga Teresa y mi mamá Olga fallece primero Bueno mi mamá fallece La segunda Y queda Teresa sola Hace muchos años La amistad que tuvieron Para mí eran como Tres tías Eran dos tías Eran mi vieja Y dos tías Sí Teresa Tiene dos hijos grandes Esto pasó en Palomar Tiene dos hijos grandes Uno se fue a vivir a Europa Hace muchos años Ya hace 15 años Y esto pasó en Palomar Pandemia Más o menos Con el 2019 2020 No 2019 El 2019 Teresa me dice Que conoce a Carlos Yo estaba con Fabián Que era el hijo de él Él tiene su familia En Capital Vive en un departamento De Capital Y él Y bueno Teresa vive a la vuelta de casa Vive a la vuelta de casa Entonces Siempre que necesita algo Me llama a mí Una madrugada Tipo tres y cuarto De la mañana Tres y veinte Yo trabajaba Un turno mañana Del trabajo Y estaba En esa hora Estaba en el décimo quinto sueño Nos llamaba por teléfono Atiendo yo Era Teresa Que nos llamaba Desesperadamente Que algo le pasaba A Carlos Que era la pareja En ese momento En el 2019 Se dio puesto en pareja Con este hombre Y estaban viviendo Entonces Dice Podés venir Por favor Desesperada Lloriteando Voy Cuando encuentres Me voy al auto De Fabián En la puerta Yo dije Bueno algo pasó Porque este pire Para que venga Resulta que Bueno Tiene una discusión En la casa Fabián Me viene al caso Y va a la casa De la madre Cuando llego Fabián es una persona Que pesa Cien kilos Ciento diez kilos Mide un metro Setenta y cinco Es robusta Es una persona Robusta Grandota Y yo también Más o menos Por ahí ando Pero he tenido Un metro ochenta y dos Y pesó cien kilos También Cuando entro a la puerta Me abre la puerta Teresa Lo encuentro a Carlos Totalmente descontrolado En un estado De frenesí Que no se podía creer Pensé que se había drogado Con algo Porque vos Lo primero que entendés No Lo tenía del cobote A Fabián Con la mano Levantado Contra la pared No entendía nada ¿Entendés? Cuando me acerco Con una sola mano Lo revolea A Fabián Me lo tira Me lo tira a mí Pero eso no lo puede Hacer una persona normal Ni un esquizofrénico Puede hacer eso ¿Entendés? Tenía una Además de que estaba Fuera del sí Tenía una fuerza Sobrehumana Espectacular Tenía una Sí, era Superman ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí Entonces me acerco Y cuando me trato Me tiro para reducirlo O para Cuando yo pertenecía A la fuerza Hace muchos años Estuve en una fuerza Y nada Con sé defensa personal Entonces cuando me acerco Lo voy a trabar Me pego un empujón Con todo el cuerpo Es una persona Que es uno 66 Lo que mide Es anormal la fuerza Claro, claro Entonces Me mueve para atrás Y yo vuelo para atrás Digamos En el envío mío Vuelo para atrás Y me lleva con Fabián Contra la pared El olor Que emanaba de la boca Los ojos Es un olor apodrido ¿Viste? El olor azufre Sí Que se descompone Porque no está acostumbrado A el olor azufre Yo no estoy acostumbrado Me descomponía Con solos Cuando me hablaba Porque me hablaba Y decía Cosas que no lo entendía ¿Me entendés? Los ojos Eran Estaban Eran normales Pero Totalmente dilatados ¿Me entendés? Sí No se le veía el iris Se le veía la córnea Toda dilatada completamente No sabés No sabés No sabés No entendía nada Aparte estaba totalmente Estaba dormido Porque maquete Te llaman a las 3 y 20 Claro, claro No entendés nada Con todo esto Bueno Fabián se estira los pies Lo agarra de los pies Lo pudimos tirar al piso Y ahí es cuando pierde Todo tipo de fuerza Y cae desvanecido en el piso Fabián desesperado Lo quería Le quería arrancar la cabeza Yo le dije Pará Fabián Lo miró en un tiro El tipo se despierta Como si nada Como que no hubiera Como que no pasa nada Sí, sí, sí Teresa desesperada Le dice ¿Qué pasó? Bueno Teresa tenía dos golpes En la cara Estaban cenando Estaban cenando Se levantó Carlos al baño Y reaccionó Salió de esta manera Fabián lo quiso parar Porque la golpeaba a Teresa Se metió Fabián no entendía nada Los 3 Porque no agarra Los 2 No entendía nada Después me llama a mí Desesperadamente por teléfono Fabián estaba tratando De controlar Y cuando llegó Lo tenía agarrado del cuello Bueno No pasó nunca más Fue el José Que lo hicieron tratar Con un cura Fue a una iglesia Después creo que fue con un cura exorcista Le dijeron que sí Que había sido poseído Y nada A mí me dijo un montón de cosas De mi pasado Información Te dijo cosas de tu intimidad Me pasó información Me pasó información Que yo tuve en mi pasado Que solamente yo lo sabía O mi señora Mi mamá que no está más ¿Me entendés? Sí, sí, claro Claro Yo cuando me Necesitaron a mí para hablar Yo fui a hablar Pero después me dijeron Un montón de cosas Que tenía que ir Y yo no fui nunca más Es el día de hoy Que Carlos está todo bien No pasó nunca más nada Gracias a Dios Pero Lo miro Y yo me corro un frío Por la espalda Porque lo vi yo Todo eso Frente a la cara Eso no me lo saca nadie De la cara De la cabeza Gracias por contar la historia Juan, te mando un abrazo grande Gracias, Cito Gracias por dejármela contar Te mando un abrazo Chau, hasta la próxima Estamos en vivo 10 de la noche 35 minutos Ramiro ¿Cómo te va? Buenas noches Héctor, buenas noches ¿Cómo estás? Bien, bienvenido Te quiero escuchar Quiero escuchar tu historia Bueno Esta historia No es mía Sino que me la contó mi abuela A ver Mi abuela Francisca Bueno Esta historia Transcorre en el año 1941 En Salta Ella Allá en el campo Hay muchas leyendas Urbanas Y demás De cosas mitológicas Criaturas Y una de las más conocidas Es la del pomberito El pombero Sí, claro Sí, bueno Esto Pasó después del colegio Ella y su amiga Ana Que tenía 9 años Y mi abuela Tenía 10 En ese tiempo Se fueron a un Pequeño Lago Un pequeño lago Con piedra Y demás Se fueron a jugar Como siempre Como hacían Siempre Y jugaban ahí Con las ramas Y demás Bueno Un día Mi abuela se había enfermado Y no había ido al colegio Estaba muy enferma Era algo que No sé Algo había comido Y se había Estaba en esos tiempos Entonces Ana Va sola Ana Va sola Esta vez Sin la abuela Sin nadie Y bueno Juega sola Según lo que Contaban los pueblerinos De ese pueblo Hacia Salta Es que Ana Estaba junto al lago Uno de De los Uno de los hombres Que estaba Acompañando a las ovejas En ese tiempo Que se llama Rafael Dio a la pequeña Ana Junto al lago Que se le acercó Un ser Chiquito Un poco más chiquito Que ella Y Y no lo vio bien Entonces tenía como Ropa Marrona Y un sombrerito Eso es lo que Alcanzaba a ver Y como él Conocía a mi abuela Y a Ana Pensó que era Mi abuela Entonces No le importó Y siguió de largo Con las ovejas Bueno Pero vio Como esa criatura La agarró de la mano Y se la llevó Hacia un bosquecito Que está Enfrente Nomás Del lago Si Pues si Se metieron Adentro De los árboles Todos Se perdieron ahí Entre los árboles Y demás Y que no se volvieron a ver Después de ahí Desapareció Ana Por horas Y por horas Sus padres Obviamente se preocuparon Y La tuvieron Leí Avisaron a todos Los vecinos Y demás Que había que buscarla Porque había desaparecido Había como Cinco horas Que Ana Estaba Sí Y ¿Cómo la encuentran? Y entonces Aparece Rafael Rafael Y les cuenta Que a Ana La vieron Con Racista Según él Sí Otras personas Del lugar Digamos Sí Y se adentraron En el bosque Y eso fue lo último Que le dio Fueron a la casa De mi abuela Tocaron la puerta Y les contó Y mi abuela Les contó Que no pudo No fue a jugar Al lago Con Ana Porque ella Estaba muy enferma Y entonces De ahí se preocuparon Muchos más Los padres Ya que no Era su mejor amiga Entonces empezaron A buscar Y a buscar Hasta que encontraron El cuerpo Una escena Horrible Me imagino En el mismo lago Había En el caminito Sangre Mucha sangre Partes de dedos Ay Dios De la mano Todo Y le encontraron A Ana Desnuda Rasguñada Y marca de dientes Como si fuera De un zorro Un lobo O algo parecido De un animal Pero no era Un animal Esto No era Y lo peor de todo Es que no tenía ropa Y cuando levantaron El cuerpo Su rostro No tenía Los ojos Puestos Le habían arrancado Los ojos Le habían arrancado Los ojos Por supuesto Y vieron A lo lejos A lo lejos Una criaturita Chiquitita Negrita Así Así dijeron O el pombero Sí El pombero Se había metido Entre los árboles Y la madre Gritó Un llanto Desgarrador Horrible Hacia los cielos Y mi hijo Es el pombero Tremenda la historia Ramiro Un abrazo Gracias Chau Hasta la próxima Hasta la próxima Chau Tengo que Tengo que mandarle Un gran abrazo A mi amigo Gabi De Fiambrería Racing Arroba Fiambrería Punto Racing Anda a conocerlos En todas las sucursales Avellaneda 4177 En Virreyes Avellaneda 4740 También en Virreyes Carlos Casares 4102 En Victoria Y Paster 3202 Ciudad de Buenos Aires Las mejores picadas Del mundo Arroba Fiambrería Punto Racing Fiambrería Punto Racing Este aplauso Es para vos Gabriel Gracias Loco Llegó el momento Ya estoy listo Ya estoy lista Para la Historia Central Retro Numeral La noche paranormal Suban el volumen Historia Central Retro En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central De La noche paranormal Esta es La historia real De Vecinos macabros En primera persona Me llamo Guido Soy de Buenos Aires La siguiente historia sucedió a inicios del nuevo milenio En aquel entonces Yo vivía con mi familia en Villa Martelli En un departamento de octavo piso Una mañana de agosto Yo estaba llevando a mi hijo al colegio Fuimos hasta el ascensor La puerta se abrió Y vimos ahí parado Como en un retrato A una pareja de ancianos El señor tenía una campera de lana de oveja color marrón Una boina y lentes gruesos La señora tenía rulos grises Y un vestido amarillo Que parecía una cortina de baño Ya me transmitieron algo raro Nada más verlos Y eso nada tenía que ver Con que jamás los haya visto antes El señor me miró Y amablemente me dijo ¿Este es el noveno piso? Le dije que no Que era el octavo La señora lo miró con odio Volvieron a cerrar la puerta del ascensor Y pude escuchar como lo insultaba Por tocar mal los botones A los pocos días ya se estaban mudando Decían llamarse matrimonio Jiménez Nosotros los ayudamos a cargar las cosas Hasta el piso de arriba Mi hijo Que en ese entonces tenía 10 años También ayudó Me acuerdo que cuando hizo entrar la última caja El señor Jiménez Le dijo que esperase que le iba a dar un premio Sinceramente en aquel momento Yo no presté atención al regalo que le dio Me pareció un muñeco o algo así Pero esa misma noche Luego de que hayamos terminado de cenar Y mi señora llevase al niño a la cama La vi llegar al living blanca del susto Tenía algo en las manos Me dijo que esa cosa estaba en la repisa de nuestro hijo Miré aquello con la atención Era una pequeña cabeza momificada de color marrón Con un mechón de pelo negro Sin pensarlo dos veces Fui con esa cabeza reducida al piso de arriba Golpí enojado la puerta Jiménez Ábrame Soy el vecino de abajo Tardó varios minutos en atenderme Desde adentro podía oír un sonido Primero pensé que era música árabe o algo por el estilo Pero poco a poco me fui dando cuenta Que aquello más bien Sonaba como si uno girase un disco de vinilo En sentido inverso Es decir Sonaba todo al revés Finalmente el señor Jiménez me abrió la puerta Yo tenía ensayada la sarta de palabras Que iba a decirle al viejo aquel Pero por algún motivo Ese tipo en bata blanca y pantuflas Era como una presencia ominosa Algo más grande de lo que aparentaba Me quedé mudo Y fue él el que habló Señor Guido Discúlpeme Mi tocadiscos anda mal Por eso no lo escuché Con la voz entrecortada le dije algo Luego le di la cabeza Me di la vuelta y me fui Esto le dije No le dé más Estas cosas A mi hijo Por favor Yo le advertí a mi hijo Que no fuera más a la casa de los vecinos Una noche yo estaba volviendo del trabajo Luego de estacionar mi auto y bajarme Tuve curiosidad por observar Hacia el que era el balcón de los viejos raros La luz estaba encendida No había nadie Pero de pronto por el borde de aquel balcón Vi la figura de un niño que se asomó Y luego volvió a ocultarse Entrecorriendo hasta el ascensor Cuando llegué a mi casa Abrí la puerta de golpe Mi mujer me miró asustada Fui hasta el cuarto de mi hijo Él estaba durmiendo profundamente Yo sabía muy bien Que de los vecinos de arriba Nadie tenía chicos Le conté todo a mi esposa Pero ella me dijo Que nuestro hijo estaba durmiendo Desde hacía varias horas En otra ocasión el señor Jiménez Bajó en persona hasta nuestro departamento Esto fue un día sábado Me dijo que su cocina tenía un escape de gas Que había llamado al encargado Pero que no le contestaba el teléfono No quise negarme Corríamos peligro de salir volando por los aires Le dije que en un momento iba Busqué mi caja de herramientas Y subí mientras mi mujer Estaba en el supermercado con mi hijo Cruzar el umbral de aquel departamento Ya me dio muy mala espina Había olores raros Como de incienso En la pared colgaban máscaras De estilo africanas Y algunas estatuas pequeñas Como esas Que hacen las tribus Doña Jiménez estaba en una reposera Con los ojos cerrados Decidí no molestarla Le pregunté al señor Que eran todas esas cosas Me dijo que habían viajado Por varios países Y siempre traían souvenirs El desperfecto estaba En la manguera de la cocina Me puse a reparar aquello Mientras el señor Jiménez Se iba a sentar junto a su mujer Una vez que terminé Comencé a guardar mis cosas Entonces escuché algo Casi como un susurro Pensé que era una pérdida de gas Me agaché y asomé mi oído Detrás de la cocina Pero no había escape Escuché lo mismo que la primera vez Que fui a esa casa endemoniada Voces hablando al revés Junté todo rápido Y me dispuse a salir Iba a decirle al señor Que ya estaba todo listo Pero lo encontré profundamente dormido Con un libro en el regazo No quise despertarlos Volví muy asustado a mi casa Pero en esa ocasión No le conté nada a mi mujer Supongo que si mi hijo Que ahora está grande O ella Escuchan esto Quizás Tengan miedo Cuando recuerden Lo del supermercado ¿Quieren saber por qué? Esto fue lo que me contó mi hijo Cuando vino corriendo A darme un abrazo Después de dejar las bolsas En el suelo Papá Vimos a los señores Jiménez En el super Me dijo el señor Que vos sos un capo Que le arreglaste el gas Que tenemos que juntarnos A comer todos Después doblaron por un pasillo Y no los vi más No quise contarle a mi familia Que yo había estado En la casa con la pareja Pero el pánico Iba a venir solo No recuerdo Si lo que voy a contar ahora Llegó a salir En las noticias locales Esto fue posterior A la crisis de 2001 Cuando había muchos otros quilombos En el país Los Jiménez Habían ido al centro Estaban bajando de un taxi Cuando un ladrón intoxicado Hasta la nuca Quiso robar el vehículo Los testigos dicen Que los ancianos No ofrecieron resistencia Pero que el delincuente De igual modo Los reventó a tiros Cuando el conductor Salió corriendo Algunos creen Que el ladrón No se dio cuenta Que eran dos viejitos Y al darse cuenta Sintió culpa Instantes después de matarlos Se llevó la pistola A la boca Y disparó Yo pensé Que a pesar de la tragedia Ahora iba a poder vivir Con menos miedo Pero La cosa Todavía Se iba a poner peor Los familiares O no sé quién Ha llegado Se llevaron todos los muebles El departamento Quedó vacío Una noche Mi esposa y yo Fuimos despertados Por un barullo Desde el piso de arriba Sonaban tambores Durante esos días Tuvimos mucho trabajo Y no podíamos prestar atención Si alguien se había mudado Yo me puse pantalones Y subí al piso de arriba Cuando llegué Ante la puerta Había un silencio Sepulcral Con mucho cuidado Me agaché E intenté mirar Por el ojo De la cerradura Me di cuenta Que habían sacado Hasta las cortinas Ya que pude distinguir Apenas por una luz De la calle Que la casa Estaba sin muebles Me estaba por retirar Cuando aquellas voces Que hablaban al revés Aparecieron de nuevo Un frío Me recorrió Todo el cuerpo Volví a mi casa Y como un niño Que tiene miedo Abracé fuerte A mi esposa Nosotros Nos terminamos mudando Pero solo debido A motivos económicos Derivados de la crisis Sin embargo Aquel departamento diabólico Nos iba a dejar Un acto final Fue poco antes De mudarnos Al departamento De arriba Se estaban por cambiar Una madre soltera Y su pequeño hijo Me acuerdo Que nosotros Hablamos con ella El día que lo había ido a ver La mujer parecía muy buena Ese día Nos dijo que debía Ir a la farmacia Si podíamos cuidar A sus chicos Nosotros le dijimos Que sí Ellos fueron con juguetes Al departamento vacío Nosotros nos quedamos Tomando mate En la terraza Que estaba al final Del pasillo Escuchamos un grito Fuimos corriendo Ambos Los nenes chillaban Preguntamos qué pasó Enseñándome su mano El niño me mostró Su dedo Y marcas de dientes Yo le clavé una mirada A mi hijo Pero el otro Dijo que él no había sido Que fue la cabeza mala Me puse pálido Miré al suelo Ahí estaba Esa cabeza reducida Agarré esa porquería Usando una bolsa Como si fuese Mierda de perro Y la tiré por el inodoro Mi hijo me juró Que él no la había traído Que cuando llegaron La cosa estaba ahí Yo le creí Sobre todo Cuando meses después Ocurrió una tragedia Por motivos que desconozco No se terminaron mudando Pero si volví a saber De ellos Un tiempo después La madre le hizo Cosas terribles A su hijo Y se terminó suicidando Fue un caso Bastante resonante En aquellos años Pero no quiero dar detalles Ya mucho tiempo Cargamos nosotros Con esa rara maldición Hasta la llegada De la pubertad Mi hijo afirmaba Ser visitado Por aquellos ancianos También me reveló Que los ancianos Le habían enseñado A salir de su cuerpo Por suerte Cuando entró En la adolescencia Comenzó a interesarse Más por las mujeres Y aquello fue Como una amnesia Para él Pero yo Jamás Voy a olvidar Todo lo que pasó Cada vez que veo Personas nuevas mudándose Rezo a Dios Que no sean unos Vecinos Macabros Esta historia es real Hola Rosy Si soy el mismo Que te habló Del tema de la muerte Este No sé El esqueleto ese Que yo veía Pasó siempre de chico De grande también Resulta que Últimamente Pasó algo raro Acá En mi casa Allá de grande Y ya con familia E hijos Era una fiesta De navidad Sacando fotos Al otro día Reproduciéndolas Vimos que había Una imagen Muy muy rara Detrás de una de mis hijas La más chiquita Lo raro De todo esto Fue que Nosotros creíamos Que era algo raro Pero claro Era una foto Media movida Y era Mi hermano Con una foto De De John Lennon Con antiojos Y entonces Entonces el movimiento Parecía algo raro Cuestión Que era en el siguiente Prácticamente a la misma fecha Murió mi hermana Hola buenas noches Te quería contar Mi historia paranormal Soy de la ciudad De Tandil Me llamo Marcelo Te cuento que trabajo En una cárcel Penitenciaria En el cual fue Un cerro En el cual tuvieron Que rellenarlo Con tierra movida Y te cuento Mi historia Que cada vez Que entraba A trabajar De noche Porque mi turno Era de noche Cuando entraba Al penal Tenía que hacer Más o menos 200 metros Caminando hasta el fondo Y me acompañaba Cada vez que entraba Un hombre todo De negro Y con un cajón De muerto A las rastras Esta es mi historia paranormal Esto me pasó Muy seguido Gracias 11 2784 1073 Buenas noches Bueno les cuento Lo que nos pasó El día viernes Yo estaba En mi cuarto Con la luz apagada Con el celular Mandando un audio Y de repente veo Que mi hijo Se para a observarme Entonces yo empecé A como a querer Hacer chistes En el audio Para ver La reacción de él Y bueno Cuando me doy vuelta Para ver su reacción Veo que se fue Entonces voy al cuarto de él Y estaba jugando Estaba jugando a la play Y le digo ¿Por qué estabas Escuchando mi conversación? Lo que yo estaba mandando ¿Qué me dice? Y nada Era una persona Que estaba Que estaba ahí Yo sentí su presencia Su respiración Todo O sea No me generó Mala vibra Pero la sentí muy cerca Y muchas veces Mi hijo me ha dicho Que ha visto Esa misma Esa misma Esa misma sensación Que yo tuve Así que bueno Nunca me había pasado De tenerlo Tan pero tan cerca Y bueno En la casa donde yo vivo Cuentan los vecinos De que Hace muchos años Pasó Algo raro acá Pero bueno Esa es la historia Que quería contarles Hola Mi nombre es Adrián Soy de Zona Sur Te cuento una historia Que he vivido Me habían regalado Un rompero Estaba hablando Hace unos 4 o 5 años Atrás Y Estaba con mi hijo Mirando la tele Pero así de la nada Debajo de la cama De mis hijos Salía un puntito negro Y se metió Debajo Justo del ropero Este que teníamos Ahí Que me habían regalado Y así de la nada Se escucharon 3 golpes Me agarré Y lo miró De mi hijo Y le digo ¿Vos escuchaste Lo que yo escuché? Sí Me hice viejo Pero no viste El puntito Que vi yo Era como una ¿Cómo decís? Una nubecita negra Chiquita Pero bueno De ese día Así lo que escuchamos Esa noche con mi hijo Agarré El otro día Voló el ropero Para mí Que algo Le había quedado Ese ropero De la gente Que me lo había regalado Encima un ropero viejo Con esos espejos Al frente Y bueno De ese día Lo hice desaparecer El ropero Y nunca más Escuchamos nada Pero bueno Qué cosa de loco Hoy en día Nunca más Se escucha más nada Pero bueno Yo quedé con esa secuela Lo que vi Y lo que escuché Pero bueno Yo no soy creyente De lo paranormal Pero bueno Y aparte Antes los escuchaba Y hoy retorne de nuevo Como trabajo en seguridad Y bueno Me tocó hoy de noche Así que bueno Buenas noches Y gracias por escucharme Viví al aire Una nueva hora En 115 Son las 11 de la noche Estás en la pop Interios malditos Carreteras llenas de almas En pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Hay historias reales Estás En la noche paranormal Héctor, buenas noches Te quería agradecer Por contar mi historia Y además quería decirte Que ayer a la noche Jueves Estaba tomando algo Con un amigo Cuando recordé Sintonizar tu programa Y justo cuando lo hice Vos empezabas A relatar mi historia No sé si fue casualidad O causalidad Por las energías Del universo Mis amigos y yo No podíamos creer Justo sintonizo el programa Y pasabas mi historia Gracias Héctor Tengo una historia Venía de la casa De la abuela de mi señor Y vimos un alma Vestida de blanco No nos dijimos nada Hasta que volvimos a casa Soy de Merlo Parque San Martín Un amigo Un amigo Dijo si volvimos a la iglesia Dijiste para Que ya había terminado el descanso Y digo no No, no, no Yo no te hablé Y bueno Cuestión que Nico se había cagado Hasta las patas Y salió del vestuario Y nada Seguió el día después Normal Pero estaba Re cagado hasta las patas Porque alguien Sentió de verdad Que alguien lo llamó Que alguien le habló En el oído Y me lo cuenta Y le cuenta A todos los de la fábrica Que fue un suceso Muy de verdad Que pasó Y otra cosa Que ahora te mando Otro audio 11-27-84-1073 Supernoche de viernes 2 de junio del 2023 Acordate Este programa Y todos los episodios En los programas De La Noche Paranormal Yo los subo A mi canal de YouTube Arroba Trasnoche Paranormal Ya podés suscribirte Metete en YouTube En la lupita de YouTube Arroba Trasnoche Paranormal Arroba Trasnoche Paranormal Ya podés suscribirte Totalmente gratis Y ahora que viene El fin de semana Hacés maratón De las historias centrales Están todas cargadas Maratón De los programas completos Dale Es el plan para el fin De sábado y domingo Seguimos juntos En mi canal de YouTube En Arroba Trasnoche Paranormal Vayan a suscribirse ahora Arroba Trasnoche Paranormal Otra cosa que me pasa Desde que escucho el programa Yo como soy religioso Y demás Yo sentía Todas esas energías Todas esas almas Por así decirlo Una vez sentí que los protegí O como que se fueron Y están descansando en paz Ahora Capaz estoy flasheando yo Pero es una explicación mía Que les quiero comentar a ustedes De cómo lo viví yo Y nada Me pasa igual que cuando llego a mi casa Que apago las luces Y me voy a dormir Siento en la esquina Siento en la esquina de mi pieza Una alma O algo Que me está observando Como que me mira Y está fijo ahí Tipo Que está quieto ahí en la esquina Y no se mueve ni nada Solamente está ahí Y me queda mirando Y nada más Pero no es que Lo veo Digamos Es como que lo presiento Siento que está ahí Cuando apago las luces Pero después ponele Que prendo el flash Del celular Por X razón Y no se ve nada Y cuando apago la luz O sea el flash del celular Sigue estando ahí Pero no es como que No lo tomo mal Lo tenés Agarro y sigo durmiendo Cierro los ojos Y me voy a dormir Bueno Esa es mi historia Héctor Soy Angie De Mendoza Les quiero contar dos De algunas de las tantas historias Que viví Hace aproximadamente 20 años Era una pequeña de 6 años Vivíamos en casa Con cuatro de mis hermanas La casa tenía dos dormitorios Por lo tanto Yo dormía en mi cama Al lado de la cama De mis padres Y en la otra habitación Dormían mis cuatro hermanas En las noches Recuerdo que a la hora de dormir Pegamos mi cama Junto a la de mi mamá Y todas las noches Alguien Agarraba uno de mis pies Y lo tiraba Por debajo de la cama Así ocurrió muchas veces Mis hermanas Escuchaban llorar a un bebé Adentro del placar Hasta que un día Mi padre Se cansó De que mis hermanas No podían dormir Y cuando se levanta A medianoche Ve salir debajo de la cama Como un bulto negro Que iba hacia la cocina Como saltando Fueron dos días Decidimos mudarnos A la hora de irnos Eran como las 7 de la tarde Mi papá Estaba apagando las luces Cuando se le apareció Un bebé Con una cara extraña Se paró Empezó a reír Diabólicamente Mi padre Mi padre salió Dejando algunas cosas Porque dice que fue Realmente impresionante Lo que vio Esta es una de las tantas Historias que tengo Para contarles Espero que puedan Compartirla Cuando tenía 13 años Vivíamos en una casa Antigua Que nos prestaban Por el trabajo Que tenía mi padre Él era bodeguero Eran como las 2 de la mañana Llega una de mis hermanas Con una amiga Me levanté Para ir al baño Para llegar al baño Teníamos que pasar Por un pasillo Que tenía puesta Una puerta Y al final de ese pasillo Otra puerta Que te llevaba al baño Yo tenía mucho miedo Porque había escuchando Había estado escuchando Muchas cosas en esa casa Le dije a mi hermana Que tenía miedo Ella me responde Que me espera Cuando voy abriendo La segunda puerta Ya entrando al baño Se escucha que alguien Dice algo Una voz que no puedo explicar Tan fuerte Que mi hermana escuchó Desde la habitación Yo no alcancé a entrar Por lo tanto no vi nada Solo escuché Creemos Que todo lo que pasó En esa casa Fue a raíz De que mis padres Encontraron una puerta En la cocina Que tenía miles de cosas De personas fallecidas Cosas de ataúd Bandas de coronas De flores para funeral Lo que ellos hicieron Fue quemar todo eso Después Aprendimos a convivir Con ruidos de botellas Palas Y ver personas y bultos Y escuchar más ruidos Esta historia es Real ¿Cómo andás? Buenas noches Me llamo Pablo Y yo tengo el poder De sanación total El problema es que Lo que yo sano Se me pega Hay alguien que me dijo Que hay un lugar en Argentina Que puedes ir a limpiarte He sanado a mi hijo Y he sanado a mi mamá De un cáncer Y a mi hijo De una neumonía No puedo sanar tanto Si no puedo limpiarme ¿Alguien sabe dónde está Ese lugar secreto Para poder largar Todo lo que es sano Y otra cosa Está bien claro Que es sin lucrar Porque es de Dios Hola Héctor Buenas noches Respecto a la consigna Que planteabas el otro día Sobre el pastor Que rompió las imágenes Del gauchito Me parece una total Falta de respeto Por las creencias De los demás La radio está buenísima Los escucho con delay Porque los escucho por YouTube Trabajo con las aplicaciones Saludos a Héctor Y a todos ustedes Soy Diego de San Miguel Héctor Sobre el pastor Trucho Que se fije Que en nombre de Dios Se han realizado catástrofes Es un chante ese pastor Además no sabía lo que decía Hay que respetar a los demás Además A Dios no hay que demostrarle nada Hola Héctor Me encanta la radio Son mi compañía Cuando vengo de trabajar Desde Isidro Casanova Escuchando Héctor Máquina Lucas de Virrey del Pino Manejando Yendo a Cañuelas a laburar Escuchando la paranormal Loco Hola Héctor Buenas noches Quería llamar Pero me dio vergüenza Hace poco descubrí El programa Y me encanta Éxito Soy Paula Hay más historias Buenas noches Héctor Buenas noches chicos ¿Cómo andan? Bueno ahora que estaban hablando De los familiares fallecidos Que se hacían presentes Les quería contar la historia De mi mejor amiga Su hermano falleció A los 20 años Por una enfermedad Y cuando ella se recibió Hace un par de meses El hermano Ella se hizo presente Fue muy loco Ella estaba terminando el examen Que la iba a llevar a recibirse Quedó última Haciendo el examen Y los profesores Empezaron a llamar A los alumnos Para que vayan a buscar Los permisos de examen En un momento Empiezan a llamar un chico Facundo López Facundo López Facundo López Mismo nombre Que el hermano de ella Y ningún alumno Fue a retirar ese permiso Y ella lo sintió Como una señal De que se estaba Haciendo presente Y lo más loco Fue que cuando nos estaba Contando esta historia Ella había prendido Una velita Al lado de una foto De él Y el frasquito Donde estaba la vela Se partió Cuando nos estaba Contando Lo que había pasado La vela había estado Ahí por un rato largo Y siempre La prendía Y nunca había pasado eso Así que bueno Esa es la historia Estás escuchando La noche paranormal Estás en Ciento uno cinco La pop Once veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Bueno ahí sabes Está abierto el whatsapp paranormal Para más historias Audios Textos Tu historia escrita También puedes llegar por mail TrasnocheParanormal Arroba gmail punto com TrasnocheParanormal Arroba gmail punto com Se viene el fin de semana Y sabes que podés hacer Maratón de la noche paranormal En mi canal de youtube En arroba trasnoche paranormal Arroba trasnoche paranormal Suscribite gratis Al canal de youtube Y ahora que se viene el fin Te podés hacer maratón De los programas completos Y de las historias centrales Él es parapsicólogo Doctor en psicología social Magíster en psicoanálisis El mago blanco Es escritor Conferencista Y mucho más Es el maestro Antonio Laceras En vivo Hola Antonio Buen viernes Pero muy buen viernes Muy buen viernes Ya estamos en junio Que locura Eso significa A ver Hoy es 2 de junio Estamos a 19 días Del solsticio de invierno Una de las fechas En el mundo De lo paranormal De lo esotérico De lo espiritual Una de las fechas Más importantes Más importantes del año Van a prepararnos También Exacto Bien Exacto Oye me te pregunto Primero y antes de meternos Con el tema de hoy Porque hoy no hay consultorio Lo adelantábamos el martes Hoy se viene un tema Pero te invito a dar Tus redes de contacto Teléfono Correos ¿Cómo hacen para encontrarte a vos? La mejor manera Lo más simple Todo lo que estamos haciendo Los cursos a distancia Los libros que he escrito Las investigaciones Que estamos haciendo Yo los invito A que visiten Mi página web www.antoniolaceras.com Abren www.antoniolaceras.com Arriba a la derecha Todas mis redes sociales También ahí El teléfono Mi email Todo lo pueden encontrar En antoniolaceras.com Bueno Ahí se conectan Lo veníamos diciendo el martes Y hay algo que Este Es un tema recurrente Dentro de De los misterios De la noche paranormal Sobre todo porque en general Se mezcla todo Porque hay también Una cuota de fantasía De ficción En relación a la masonería ¿No? Sí Se han Bueno vos lo sabés Más que nadie Y ahora nos vamos a meter Con el tema Pero también se ha escrito mucho Y se ha fabulado ¿No? A veces producto Del desconocimiento De gente que habla Sin saber Y otras veces Porque también agregarle Este Condimentos a las historias Terminan haciendo Las atrapantes Pero terminan también Desinformando ¿No Antonio? En general Sí En general Sí Si vamos a hablar De De la masonería Fíjate Que lo primero Que hay una gran confusión Es El origen De la masonería En general En general Se habla De la etapa Llamada Moderna Sí Es decir La que ocurre En la edad media Allá por el 1600 En Europa Pero sin embargo La masonería Como sociedad Secreta Iniciática Si empezamos A buscar Hacia atrás Yo no tendría Dificultad En llevarte A las Escuelas De misterios De Egipto A las Escuelas De misterios De Grecia De Roma De todas Ellas Son Heredera La masonería De la cual Tanto se está hablando Claro O sea Para empezar A meternos En el tema Te tengo que hacer Algunas preguntas Son algunas De las preguntas Que fueron llegando Durante este tiempo En el programa Que las separamos Y en lugar de ponernas En el consultorio Las juntamos Para esta noche De viernes especial La primera tiene que ver Con el objetivo ¿Por qué existen Estas sociedades secretas? ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? Hay ahí Como un gran misterio Del que por eso te decía También se agrega mucho ¿Qué es lo que pasa En esos encuentros? Bueno Fíjate que Si Para comenzar Desde aquellos orígenes Que señalé recién Egipto Grecia Roma Para después venir Hacia la actualidad ¿Qué eran Como vos dijiste ¿Qué eran esas sociedades secretas? ¿Por qué eran secretas? Precisamente Porque Llamarle Templos Talleres Monasterios El nombre que le quieras dar Ahí se reunía la gente Y digo gente Porque ya desde la más remota antigüedad Se trataba Tanto de varones Como de mujeres No solo de varones Varones y mujeres Que buscaban desarrollar Todas estas cosas Que en Noche Paranormal Siempre nos preguntan ¿Cómo desarrollar Las facultades parapsicológicas? ¿Cómo vivir en armonía? ¿Cómo encontrar Cuál es la razón Y el motivo Por la cual yo estoy vivo En un momento Del universo Y en un lugar determinado? Todas estas búsquedas Trascendentes No Eran Para cualquiera Requieren Un entrenamiento Requieren Un Un trabajo Personal Y entonces Llamadas sociedades secretas Llamadas escuelas iniciáticas Ahora vamos a explicar Lo de iniciáticas O escuelas de sabiduría Iniciáticas ¿Por qué? Porque significa Que haces un ingreso A un conocimiento Que es paranormal Hasta te diría Que la palabra Extranormal Es mejor Extranormal Claro Porque el prefijo Diego Para estar al lado De lo normal Esto es extraordinariamente Fuera de lo normal Claro Fijate Ahora Alguna gente Nos dirá Bueno ¿Por qué estoy hablando De Egipto? Bueno Una de las escuelas Iniciáticas De Egipto Más famosas Fue la del Templo de Saiz Me pasó Varias veces En la feria del libro Este año Sí Estábamos hablando Y sale el tema De la Atlántida Entonces Miro a la gente Y les digo Bueno Les interesa La Atlántida Sí Claro El misterio De la Atlántida Bueno Pero ustedes Saben de dónde Viene La historia De la Atlántida Porque están conectados ¿Por qué están conectados? ¿Hay relación entre estas sociedades secretas Y la Atlántida? Ah ¿Qué te parece? Y lo que Salvo alguna que otra persona En general No Bueno Hemos escuchado No, no Hay Solamente Nosotros conocemos La historia de la Atlántida La referencia de la Atlántida Solamente por un autor Que fue Platón Platón en dos de sus diálogos Critias y el Timeo Habla de la Atlántida Pero dice Que el conocimiento de la Atlántida Le llegó Por un colega de él Filósofo Que fue Solón Que el abuelo de Solón Le dijo a Solón Y esto es lo que cuenta Platón Que siendo él Iniciado en el templo de Saiz En Egipto Los sacerdotes Le contaron de la existencia De una isla grande Rodeada de otras más pequeñas Más allá de la columna de Hércules O sea en el océano Atlántico Que había desarrollado Una ciencia Y una tecnología notable Que en determinado momento Esa isla se hundió Que los atlantes Tan desarrollados Pudieron irse a tiempo Pero fíjate vos Yo que he recorrido todo Egipto Se puede ir a la zona de Saiz Ahí es donde estuvo El último La última sociedad secreta Escuela de sabiduría iniciática Pública Que tuvo Egipto Cuando los egipcios Se dieron cuenta Que griegos, romanos Le querían robar Todos estos conocimientos Se volvieron de vuelta Secretos Pero qué interesante Que el conocimiento De la Atlántica Nos llega En el único lugar Que nos llega Es por el conocimiento Que se obtiene En una de estas Sociedades iniciáticas Claro Estamos en vivo En la noche paranormal En este super viernes Dos de junio Hablando de masonería Hace unos días Se cumplió Obviamente Lo celebramos en Argentina Recordamos Un aniversario De los hechos de mayo De 1810 Y hay muchos libros De historia Que afirman Directamente Que la revolución De mayo La hicieron Miembros De una sociedad Secreta De masonería ¿Hasta dónde Es cierto esto Antonio? Absolutamente Es cierto Yo lo dejé Escrito también En mi libro Belgrano Y la masonería Fijate Cuando vos Ves los nombres Y apellidos De todos los que Nos lo han enseñado De la escuela primaria Secundaria Participaron En mayo De 1810 Menos Ascuénaga Que no lo era Todos los demás Mariano Moreno Manuel Belgrano El nombre que quieras Todos eran Maestros mazones Y ahora te voy a agregar Otro dato más Muy interesante En la historia académica La historia oficial Digamos Se dice Que bueno A raíz De que Napoleón Había invadido El reino de España Había depuesto Al rey Había puesto Como rey A su hermano Pepe Botella Le decía Este Bueno Entonces Se empezaron A crear Consejos De regencia Y aquí En el virreinato Del río de la plata Se dijo Bueno Nosotros también Tenemos que crear Un consejo De regencia Y de ahí Salió la idea De independizarnos Del reino De España Bueno En mil Esto fue en 1810 Sin embargo Y esto pocos Lo saben Por eso es tan importante Decirlo Hablando de masonería En mil Setecientos Noventa y cinco Quince años Antes de mayo De mil Seiscientos diez En Otra cosa Que me gusta Señalar La aldea De Buenos Aires Bueno En mil Siete Noventa y cinco Eran Una Una aldea Una aldea Que cada vez que llovía Se inundaba Todo Un desastre Bueno En esa aldea En mil Sietecientos Noventa y cinco Ya funcionaba Una logia Cuyo nombre Era independencia Asociado Sin duda A los hechos De que en Estados Unidos Ya se había producido También la independencia Etcétera Bueno Pero ya en mil Sietecientos Noventa y cinco Había criollos En la aldea De Buenos Aires Que estaban pensando Independizarse De El reino De España Y esa es otra De las explicaciones Por las cuales La mazonería Era una sociedad Secreta Porque el rey De España Conocedor De todo esto Ya hacía tiempo Que había decretado Que a cada mazón Que se encontrara Se lo llevaba Detenido Y si era posible Se lo colgaba Con una cuerda Claro Ahora Y porque En relación a esto Que estás contando Y avanza Un poco más Y por qué Fue tan perseguida La mazonería Incluso en el siglo XX Bueno Yo estoy seguro Que por dos cosas La primera Es porque Bueno Y acá es muy importante Aclarar esto Fíjate Que hay mucha gente Que piensa Que En aquellos tiempos En una logia Mazónica En un placer Mazónico Era gente Que estaba Conspirando Con el demonio Con fuerzas oscuras Todo lo contrario Bueno Eso lo escuché mucho A ver Dentro de las consultas Que hace la gente Si hay un Si te tuviera que decir Un denominador común Muchos venían con esa duda De que eran Satanistas Que hacían Bueno Fíjate vos A tal punto Que Aún En pleno siglo XX Y ahora En el siglo XXI Que la mazonería Ya no es secreta Y demás Pero sin embargo Para ingresar A la orden mazónica Vos tenés que reconocer Que crees Aceptás La existencia De un ser superior Que en mazonería Se llama A efecto En la mazonería Hay católicos Hay evangelistas Hay islámicos Lo que vos quieras Pero En mazonería Para unificar Se llama Gran arquitecto Del universo O sea Yo he conocido Maestros mazones Por ejemplo Licenciados en física Gente que Todo lo reduce A lo físico químico Pero Que han llegado A ser maestros mazones Porque En el ritual de iniciación Cuando le han preguntado Bueno Usted Acepta la existencia De algo superior Ah por supuesto Miren las leyes Del universo Algo rige Todo esto Suficiente Pero usted Está demitiendo Que hay una fuerza Luminosa Ordenadora Superior Entonces Entonces cuando la gente Era preso Se lo colgaba Se lo fusilaba José Stalin Adolfo Hitler Benito Mussolini Y Francisco Franco No le dice No le dice algo No le dice algo Todo esto Claro Personas que hicieron daño ¿No? Si queremos titular Claro ¿Por qué? Porque el otro El primer aspecto De un mazón Es que busca Desarrollar Su espíritu La filosofía Encontrar su lugar Y rol En el universo Muy bien Pero además Un mazón Ante todo Se define Como una Un libre pensador Como una persona De libre pensamiento Entonces En todo lugar Donde hay una tiranía Donde se quiere imponer Un dogma Donde no se quiere Que haya Discusión De ideas Bueno La mazonería Fue perseguida Y ahora En el último tiempo Hoy en día De hecho Sí Los mazones Dan entrevistas Salen por tele Por radio ¿Ya no es un misterio? ¿Ya no hay secreto? No A tal punto Pero vamos a aclarar esto Muy bueno Este punto Que me tratás Porque por ejemplo En la Argentina En la Argentina Conviven Yo diría Que doce Quince Grandes logias La más conocida La gran logia De la Argentina De libre pensamiento De los mazones Que es una asociación Civil Sin fines de lucro Escripta En la inspección General de justicia Y que cada año Presenta su memoria Y balance Por eso ellos mismos Dicen Somos una entidad Discreta No andamos difundiendo Quien es cada uno De los miembros Pero no hay Ahí ningún secretismo Pero a su vez Hay una docena más De grandes orientes Grandes logias Por ejemplo La que yo mencioné Recién Solo acepta La inscripción De varones Pero también Hay tres grandes logias Que solo aceptan Mujeres Claro Hay otra A ver Si me acuerdo Por ejemplo La orden Mazónica Mixta Mixta Internacional Derecho Humano Que está acá En la Argentina Que fue fundada En Francia Allá por 1800 Y tantos Que desde su fundación Acepta varones Y mujeres La gran logia Simbólica De la Argentina Que tiene su gran Templo En Córdoba Tiene logias Solo de varones Solo de mujeres Y logias mixtas Es decir Todo se acepta Y cuando digo esto A los oyentes Les va a quedar Claro a nuestros oyentes Que tampoco existe Un A ver como llamarlo Un gran maestre Un gran Una gran logia Mundial Desde la cual Se dan orden No Eso no existe Hay Grandes logias Que son Integración De distintas logias Hay logias Sueltas Llamemos ya así Este No hay No hay Un orden Mundial De logias Ahora También me gusta agregar Llegado a este punto Esto es lo que demuestra Que la masonería Hoy en el siglo XXI No es más Una Sociedad Secreta Claro Por lo tanto Sigue habiendo Sociedades Secretas Pero esas No tienen Página En internet Claro Sus autoridades No aparecen En televisión Ahora Ahora Vuelvo a decir Si la pregunta Pero para qué Porque desarrollar Ciertas capacidades Humanas Hacer ciertos Desarrollos Personales No solo No es para todos Sino que el conocimiento No es para todos Te cuento algo De la actualidad En mi equipo Tengo gente Que se ha formado En los monasterios De la India Pero hablo del siglo XXI Bueno Vos vas a un monasterio No de turista A la India Monasterio de la India A formarte En una de estas Órdenes Iniciáticas Y entonces Esta gente Me cuenta Porque lo ha vivido Dice Mira Vos llegas Golpeas a las puertas Y decís Mira yo Quiero venir acá A prender Como es Siéntese Y te dejan sentado En el umbral Hablo del siglo XXI Hoy Te dejan sentado En el umbral Y resulta Que hay 15 20 30 50 personas Sentadas allí La gente del pueblo Les lleva agua Que en la India No se puede tomar cualquier agua Les lleva agua Les lleva comida Y te tenés que quedar ahí Un día 5 días 10 días Lo que los maestros quieran Los monjes quieran Muchos se van Y los que se van quedando Bueno Algunos le abren la puerta Fíjate Lo difícil que es El verdadero camino iniciático Que bárbaro Te digo Despejaste muchísimas dudas Y me imagino Que esto va a tener Un segundo O tercer capítulo Porque ya están llegando Preguntas en relación A masonería Al 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Decidimos con Antonio Dejar los consultorios Para los martes Y los viernes Hacer temas centrales Como el de hoy Que te digo Me encantó Antonio Bueno Me encantó Que estés encantado Pero sobre todo Que les sea útil A nuestros oyentes Que nos hagan llegar Todas sus dudas Todas sus preguntas Además Porque ameritan Ser aclarados bien Bueno Se puede hacer Así que lo podemos Llevar adelante Pueden plantear Al 11 27 784 10 784 El whatsapp Paranormal Y también pueden Encontrarlo Antonio Directamente Como decíamos Al principio De esta conversación Como hacen Para encontrarte A vos Para conseguir Algunos de tus libros Contacto Directo Antonio La mejor manera La mejor manera Es que visiten Mi página web www.antonio Laceras .com En Antonio Laceras .com Están los cursos Que estamos dando A distancia Los libros Que pueden Adquirir De que yo he escrito Las investigaciones Que estamos haciendo Mi teléfono El email Lo que necesiten Está en Antonio Laceras .com Antonio Que tengas Un super fin De semana Y el martes Nos volvemos A escuchar en vivo Por supuesto Que si Luminoso abrazo Buen fin de semana Luminoso abrazo A todos y cada uno Un abrazo Para vos también El maestro Antonio Laceras En la noche Paranormal Más preguntas Para el próximo martes Ya sabes El whatsapp Abierto 11 27 84 1073 Hola ¿Cómo estás? Mi nombre es Antonella Soy de Dolores Provincia de Buenos Aires Quería contar Una de las tantas cosas Que me ha pasado Paranormal Una es Bueno Yo hace 3 años Perdí a mis abuelos Y a mi tío Mi abuelo fue en enero 5 meses después Mi abuela Así de golpe Mi abuela de tristeza Y al año que siguió Hace unos meses después Mi tío Después de pelear Con un cáncer fatal A los 3 meses De que muere mi tío Yo como que Nadie podía asimilar Lo que había pasado Porque las 3 muertes Fueron muy fuertes Muy repentinas Por ahí lo de mi tío Por ahí uno se lo esperaba Pero tenía fe De que no Y 3 meses De que él murió Yo tuve un sueño En el que Los veía A mis abuelos Todos de blanco En el patio de mi casa Y se veía A mi tío de costadito Como muy agarrado A mi abuela Y los veía de blanco Y yo me traje De la casa de ellos Una planta Que se llama romero La trasplanté acá O sea Me la dio mi tío 2 meses antes de él morir Y la trasplanté acá Y cuando él muere Empezó a crecer 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 Re rápido Y en el sueño Estaban los 3 Ponían su mano Arriba del romero Y caían 3 plumas 3 plumas 2 grandecitas Bien blancas Y una chiquitita Me despierto Del sueño Porque yo como que lo llamaba Me despierto del sueño Y lo sentí muy real Mi marido me pregunta Que me pasaba Le digo no Tengo que ir afuera ¿A qué tenés que ir afuera? Tengo que ir afuera Digo tengo que ir afuera Entre eso estaba llorando Con un ataque de ansiedad Bárbaro De angustia Salgo Voy al patio De mi casa Y en el romero Estaban las 3 plumas Las 3 plumas Estaban Tengo las fotos Si vos querés Yo te las puedo mandar Pero fue Fue algo increíble Después le conté La historia a mi mamá Pues eran los papás Y el hermano de ella Le di una de las plumas A ella Dos Y una me la guardé yo Que todavía la tengo Pero fue increíble Y así mil cosas Que nos han pasado Con colibrí Con una mariposa blanca Que viene Aparece de la nada Acá en mi casa Y justo en el cuadro De mis abuelos Se posa ahí Todo el tiempo Tengo videos también Pero es increíble Es creer o reventar La verdad es Es tremendo Después te voy a contar otra Que ya esa es un poco Más turbia Más que me da pensar Me da miedo Pero en esas 3 muertes Y en la muerte Del abuelo De mi marido Nos pasó que Una semana antes A la madrugada Nos golpeaban la puerta Nosotros tenemos Planta alta Y nos asomábamos Y no se veía nada No había nadie en la puerta O sea ¿Quién golpeó? No había nadie El perro no había ladrado Nada Y así nos pasó 3 veces Con mi abuelo Nos pasó con lo de mi abuela Lo de mi tío Y con la muerte Del abuelo De mi marido Que una semana O 15 días antes Nos golpeaban la puerta De casa Y no sabíamos que era Hasta que yo busqué En internet Y decía Como que te están avisando O te están anunciando Algo Que algo malo va a pasar Y la verdad Le tengo terror Te quedas con un montón De miedo No quedas bien Yo producto de eso De toda esa situación Sufro de ataques De ansiedad Horrible 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 Pero bueno Son cosas que es Creer o reventar Y bueno Te dejo Una de las tantas historias Que para mi La más linda Que es esa Después nos ha pasado Con muchas canciones O sea con una canción Pero muchas veces En momentos claves Que empieza a sonar De la nada La canción Nos pasó en el cementerio Mi abuela Le encantaba mucho La canción de Fito Páez Mariposa Técnicolor Y nos pasó en el cementerio Que empezó a sonar solo De ir No sé A un estudio médico Y que Mientras estabas viajando Escuchas esa canción Una canción que hoy en día No es popular Como lo fue en su momento Y suena todo el tiempo Y todo tiene que ver con todo Es increíble La verdad son cosas que Es creer o reventar Y yo creo Y bueno Y me gustaría por ahí Héctor Si le podías mandar un saludo A mi mamá Que le encanta Escuchar Se llama Angélica Le encanta Le encanta el programa Y bueno Me está costando mucho Porque yo no me animaba Pero bueno Tengo muchas historias Que nos han pasado Quería dejarte Estas que son un poco Más o menos lindas Ponele Menos lo de Lo de la historia de la puerta Que la verdad Eso te deja pensando En qué es Quién fue O para qué Les mando un abrazo grande Héctor querido Tengo 58 años Esto me pasó a los 14 Acostada para dormir Al pie de la cama Apareció una nube pequeña Que empezó a agrandarse Y apareció un ángel hermoso Que me hablaba telepáticamente Diciendo que me daría éxito Felicidad y salud Para toda la familia Solo le tenía que decir sí Nada más Me quedé mirándolo asombrada Y no le contestaba Él me insistía Que le dijera que sí Al no contestar Me empezó a amenazar Que toda mi familia Lo iba a pasar muy mal Eso me asustó Y ese ángel Empezó a cambiar Su mirada maléfica Y su sonrisa diabólica Empecé a rezar Y no podía recordar El final del Padre Nuestro Intenté varias veces Y se reía Hasta que pude terminar el rezo Y empezó a desaparecer Lloré y grité Y mis padres Me llevaron a dormir con ellos Se los conté Y no me creyeron Ustedes son el primero Quien le cuento esta historia Soy Sara De la ciudad de Buenos Aires Hola Buenas noches Héctor Mi nombre es Jeremías Soy de Quilmes Bueno quería contar mi historia Lo que me pasó Con mi novia Camino a Entre Ríos La cuestión es que paramos En una parrilla A almorzar al mediodía Bueno Terminamos de almorzar Seguimos camino A Concepción del Uruguay Cuando en eso Cruzamos el santuario de Gilda Mi novia me pide parar Porque quería conocer Y bueno Nada Le dije que no Que cuando volvíamos Paramos en el santuario Así ella lo veía Bueno Cuando regresamos Volvíamos para Buenos Aires Puse en el GPS El santuario Bueno Me iba guiando Y nunca llegamos Siempre me marcaba 10 minutos del lugar Y nunca llegamos Nunca llegamos La cuestión es que llegamos A la parrilla Donde estuvimos En la ida A Entre Ríos Y digo Que raro No cruzamos el santuario Le digo Ya llegamos a la parrilla Frenamos en esa parrilla Bueno Y seguimos Y en eso Me marcaba como Que todavía faltaba el santuario Digo Que raro que falte el santuario Si nosotros habíamos comido primero Y después cruzamos el santuario Me dice Que raro Me dice Y le digo Me sigue marcando Que me falta 10 minutos Y ya hicimos bastante kilómetros Bueno La cuestión es que salimos De esa parrilla Y en camino A Buenos Aires No aparece de una El santuario Y en el GPS Me seguía marcando Que faltaba 10 minutos Para llegar Bueno Paramos en el santuario Todo oscuro No había un alma Nadie En la ruta Todo oscuro Y paramos ahí Y como que empecé A presentir Como que había algo No me gustó La vibra del lugar Y le digo Bueno Vamos no Vamos no Me dice Yo me quiero sacar una foto Bueno Le saco una foto Le tomo una foto a ella En el santuario Y no me gustaba Me puse a poner incómodo Como que sentía presencia De algo La cuestión es que Arrancamos Cuando llegamos a Buenos Aires Y digo Que feo esa sensación De estar ahí en el santuario La cuestión es que En el santuario Cuando veo la foto Veo una imagen De una persona Que ahí te estoy enviando La foto La verdad Como que yo presentí Que había alguien En ese lugar Y no sé Que onda Pero bueno Te envié la foto Para que la analice Y veas Y de tu opinión Muchas gracias Muy bueno el programa Y bueno Nada Eso Esta es mi historia Del santuario de Gilda Héctor Soy Nicolás Mi anécdota fue Hace cinco meses Con mi familia Viajábamos de vacaciones A un complejo turístico Que quedaba en brochero Un pueblo detrás de la serra Nos estuvimos alojando Apenas llegamos Fui el primero En entrar al departamento Sentí una presencia No le di importancia Pero en la noche Cuando salimos al centro Fui el último En cerrar la puerta Con llave Y vi una figura alta Pensé en no decir nada Porque creí que me iban a tomar Por loco Cuando volvíamos a Buenos Aires En el auto Salió la charla En la familia Y coincidimos en que todos Habíamos presenciado lo mismo Mientras volvíamos en la ruta Se nos cruzó una figura Mientras veníamos hablando En el auto Se nos reventó la cubierta Hay que aclarar Que en Córdoba Yo compré un duende En la feria de artesanos Y luego de lo que pasó Con la cubierta El duende Desapareció ¿Qué tal? Muy buenas noches Héctor Espero que se escuche bien Ahora No sé qué pasó Realmente Es increíble A veces Hablo de lejos Y se engancha Bueno, está bien No, una historia Resumida Hace unos años atrás Yo estaba En el cuarto Y estaba escuchando la radio Por supuesto Estaba escuchando la poca La noche Fue un sábado Un programa lindo Y de música Y yo había puesto la radio Y yo me había apagado Del gusto Y me escucharon Tranqui En un rato Aparece como Una azuleta Vio, viste Bueno, es que Era la sombra de algo Viste La ventana del árbol La de la frente Nada que ver Más sombra No había nada Bueno, puedo acostarme Y al segundo Vio, viste Una silueta Viste Puede ser Al rato ya veo Como que Un cuerpo Ya viste Como una persona Que estaba ahí Viste, Héctor Y era una amiga Bueno Estaba vestida bien Viste Peinada Todo Yo me recuerdo El color azulcito Violeta No recuerdo bien Habla Y bueno, Héctor Y al otro día Llamó a tu celular Y no me entiende A tarde Después llamó a la noche De nuevo Y me entiende la madre Y le expliqué Viste Que sabe que Llamó a sus hijas Y todo Y no me atendía Y ahora pasó algo Le dije Y me dice Mira No te voy a dar el nombre No puedo Le pregunto Que pasó algo Me dice la madre Mira Ella falleció Cinco días Mira Viste Increíble Esto Tremendo Vos sabés que Las personas que Mueren por accidentes O suicidios O la manta Viste Esa gente Esos espíritus Quedan Viste Varios años En la tierra Viste Y bueno Héctor Le dijo la madre Que no me quería Explicar nada Viste Que estaba en condiciones Sentía muy mal Y que otro día Le llame Y no llamé más Viste Héctor Que va a ser No llamé nunca más Bueno Héctor Espero que te escuche Bueno Siempre lo escucho El programa Este Año Que estás vos Lo escucho siempre Te voy a traer En la tele Muy lindo Bueno Que tengas buenas noches Muchas gracias Ojalá que pueda Servir este audio Un abrazo Héctor 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 Soy Diego de Lomas de Zamora Trabajando de vigilador En la facultad de agronomía De Lomas Por la noche En las aulas Se escuchaban las sillas Y pupitres Correrse del lugar Y al ir a ver Estaba todo quieto Otra cosa que pasaba Se escuchaban ruidos En los baños Como que desagotaban El depósito Era así tal cual Al ver no había nadie En dicho lugar Había como cuatro perros Los cuales generalmente Me acompañaban A recorrer el sector Afuera es como Una especie de bosque Yo sentía presencias Como que me miraban Pero nunca vi nada Y hubo muchas veces Que los perros No querían acompañarme A recorrer Y esas veces Que iba Además De sentir presencias Se me erizaba Toda la piel Esta historia Ella es Regal Bueno esto me pasó A mi en el 98 Más o menos Fuimos a acampar A los Robles De Moreno Es una reserva Que está Cerca del dique De Moreno Y cuando Estábamos A la noche Haciendo un fueguito Éramos los únicos Había otra carpa Nomás En todos los Robles Estábamos contando Historias de terror De fantasmas De apariciones Y yo dije La palabra Infierno Fue lo último Que dije De las historias Que estábamos contando Y había una guitarra Enfrente nuestra Y se tocó Cuerda por cuerda Desde la más grave Hasta la más aguda Y yo me acerqué A ver qué pasaba A la guitarra Y sentí Que algo frío Me atravesó Y se me puso Toda la piel de gallina Más que nada En la nuca Y sentía Que caía Al vacío Y me senté Y bueno Es largo Pasaron muchas cosas Esa noche Como a las 3 horas Nos fuimos a dormir A la carpa Y a eso De las 5 A calculo yo De la mañana Escuché pisadas Que venían Hacia la carpa Parecía que hacían Temblar el piso Las pisadas Como que era algo Muy pesado Y hacía crujir el pasto Y había un perro Que lloraba Al lado de la carpa Y dio toda una vuelta Bien despacio Alrededor de la carpa Mis dos amigos Que estaban conmigo Se durmieron Yo estaba despierto Y dio la vuelta Bien despacio Y paró atrás mío Justo Y ahí empezó A respirar Era una cosa Que nunca escuché En mi vida O sea No era un perro No era nada Era Tenía como un eco Muy profundo La respiración Casi me agarró Un paro cardíaco A mí Bueno Después nos pasaron Miles de cosas Después de que pasó Eso en nuestras casas A mí Y a mis amigos Pero bueno Era eso Solo Te quería contar Héctor Gracias por el programa La primera vez Que lo escucho Y la primera vez Que mando un mensaje A una radio Una historia Desde hoy Quiero ver cuántas personas Están escuchando Desde hoy Mandame un mensaje Privado por Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Si me querés Etiquetar en una historia Mostrando cómo vivís Este ritual de noches De viernes en la pop También etiquetame En arroba Héctor Locutor Ok Te prometo que voy a Republicar todas las historias Arroba Héctor Locutor Ok Y te prometo que respondo Todos los mensajes Que me lleguen por inbox Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Una vez que me seguís Arriba de Instagram Al lado de mi nombre Hay una campanita Tocá esa campanita Deslizá hacia la derecha Todas las opciones Activa todas las notificaciones Para no perderte De nada En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Hay más historias ¿Qué tal? Buenas noches Bueno, yo quiero contar Mi historia Soy de Tandil Cuando éramos chicos Víamos una casita Al fondo Tenía una entrada grande De 30 metros Hacia la vereda Y nosotros Teníamos el cuadro ese Del niño que llora No sé si han escuchado De ese cuadro Que trae maldición Y destrucción de hogar Cuando éramos chicos Cuando era chico Pasaban muchas cosas Ahí Una de ellas Y le pasó a mi viejo Que estaba a la noche En la cocina Con mi mamá Y una amiga Y vio como se movía El picaporte De la entrada de la casa Mi viejo salió afuera Pensando que era Algún conocido de él Al frente había un club Donde mi viejo Concurría mucho El querido y famoso Club Ransen De acá de Tandil Y no había nadie Y después sintió Cómo lo llamaban a él Alejandro Y salió afuera rápido Mi viejo Pensando que era Un tío mío Y después era mi mamá Cristina Y no había nadie Y otras cosas Que pasaban ahí Es cuando a las 3 de la mañana Yo siempre me largaba a llorar Todas las noches A las 3 de la mañana Me largaba a llorar Y una vez Mi viejo Se queda despierto Y antes Y antes de las 3 de la mañana Había una sombra Que estaba en la pieza de él Se avalancha sobre él Lo deja sin aire Como que no puede respirar Y después como que la sombra Se va Y se va a la cuna Donde estoy yo Y ahí empiezo a llorar Bueno Después trajeron Pastor evangélico Para que limpien la casa Me acuerdo clarito Yo de verlo a todos reunidos Haciendo una ronda en la cama Y otra cosa Que me pasó también a mí Que hoy en día No sé si es un sueño Porque fue tan real Pero yo me acuerdo Que estaba durmiendo En la cama de mis viejos Y en la cuna Dormía mi hermano Con 3 camperas colgadas Y en un momento Yo empiezo A ver que las camperas Le hablaban a mi hermano Y lo acariciaban Y le preguntaban Que lindo nene Como se llamará Y yo me levanto de la cama Y le digo Adrián Me siento en la cama Adrián Y vi que está todo en su lugar Me vuelvo a acostar Y en el comedor Escucho los gritos De mi tío Que tenía a veces Un hombre De hablar Con Borsarrón fuerte Que le decía Cristina Levantate Cristina Le decía Como llamando a mi mamá Y veo también a mi primo Ahí el hijo de él En la puerta Y nosotros dormíamos Con la luz prendida Del baño Que estaba justito Enfrente de la pieza Quedaba un pasillo Y estaba en el comedor Y yo tenía muchas ganas de pis Y no tenía No tenía valor Para levantarme Tenía miedo Y me levanté corriendo Crucé ese pasillo Miré hacia el comedor Vi ese cuadro del nene Que llora nomás Y se pide Y volví a acostar Le conté a mi mamá A mi mamá El otro día No me creyó No sé si fue un sueño Pero yo me acuerdo Que me levanté clarito A hacer pis Porque uno no se puede olvidar Esa sensación Y no sé cómo decirte Pero fue Fue todo muy loco eso Y mi abuelo Que era pastor evangélico Un hombre muy conocido Entre desarrollo En Claromecó No sé si puedo decir apellido Pero bueno Era muy conocido Él curaba mucho con la fe Él cuando iba a visitarnos Cuando venía a Tandil Él no podía dormir Porque sentía que alguien Luchaba de ahí Como que él luchaba Con los demonios Y se levantaba él A la cocina A tomar mate Él se levantaba igual Porque no podía dormir Y una vez le dije a mi papá Que en esa casa Había un daño grande Tenía un daño De dos mujeres Bueno Esa es mi experiencia Pasó en el año 82 Más o menos Ya sé bastante Así que bueno Empecé a escuchar la radio Estos días Escucho mucho Miro los programas viejos Me encanta Y bueno Te mando un abrazo grande Estás escuchando La noche paranormal Estás en 101.5 La pop La radio no se hace responsable De lo que suceda Desde este momento Todo hasta la medianoche Pasar cosas paranormales Pasar cosas paranormales Pasar cosas paranormales Y empiezan a pasar cosas anormales Ahora Empieza el microprograma Que te deja maquinando Hasta su próxima edición Héctor, querido Estoy escuchando Las declaraciones explosivas ¿Qué te parece que salimos Del closet juntos Mi mamá? No, loco, no Nieri Vengo manejando re manija Y vos me la cortás Con el adelanto No, Héctor Ponete las pilas Papá Héctor Soy Pérez Walter De Tristan Suárez Un saludo Abrazos Mami Yo quería inaugurar Yo quería inaugurar Las chicas del puerto Volumen 3 Con alguna canción Que no Puerto Me encanta Las olas y el viento Su condón Su condón Su condón Y el frío del mar Ay, me gusta Me gusta Que hagan todos El sol Me hacen tiritas Bueno, la gente Del otro lado del dial Desmayándose ¿Cómo están? Chicas, bienvenidas Que te vas a ganar la contra ¿Cómo? Que cambien El dial nunca Tenés que decir Me tienen harta Bueno, pero si se quejan Mucho que tienen harta Pero no sé por qué La gente Viste que Sigan a manejar maquinando No Mami, maquinando es una Maneja maquinando Hasta el director Que tenemos acá La señora Ruiz Es la única conductora Exactamente Se llama maquinando por algo A la maquineta nos subimos Sí Muy bien las chicas Bienvenidas a Zul y Cintia Gracias Gracias por venir un viernes A esta hora Que podrían estar Tenían alto plan Las dos No nos podríamos perder En maquinando Sí, pero no Se postergan los planes Por el maquinando Podrían estar en cuatro Con dos lobos salvajes Para un poco Sí En realidad después Vamos a los lobos Es postergar No cancelar Me llevan Dale todos invitados Porque yo llego Y está mi perrita Que es una cosita así Una bolita de pelo La amo Saben que es Rocky Pero es nena Ay, me muero Si le puso un nombre masculino Que yo estoy muy en desacuerdo Yo también estoy muy en desacuerdo Pero no por haberlo hecho Sino por la reacción De la gente alrededor Roquita ponele Dicen, ay, qué linda, qué linda Porque se ve nena Claro Y hombre Y le ¿Cómo se llama Rocky? Ah, es varón No, ya te dije que era nena Reacción Claro Se llama Rocky Porque Rocky Porque Rocky Porque Rocky hubo uno solo Era un personaje de ficción Sí Y era un tipo, bueno Casualidad Podría haber sido Ariel De la sirenita Es Ariel Exactamente Se tienen que quejar conmigo Fui a ver Ariel, chicas ¿Fuiste? Ahí Hermosa Ariel Una belleza Lo que sí vayan con ganas Hagan pipiante Porque dos horas y cuarto Larga Larga Pero, viste Cuando canta ella A ver, haztele de nuevo A ver, haztele de nuevo Haztele de nuevo Me fascinó No, ahora no puedo Están tentadas las tres Qué mal Bueno, después de ellos Entran las ardillas por la puerta ¿Cuál sirve? No, pero las sirenitas Shippe and Day Ah, bueno Las medusas Los cangrejos Los cangrejos No saben toda la medusa Te juro No me gusta la medusa No, pero te juro Que es un musical digno De las chicas del puerto Porque, viste Aparece en todo El cangrejo Claro, claro Que es divino Que canta Con latino Claro, canta en latino Viste, Sebastián ¿Hay lobos marinos? No No sé Acá en Mar del Plata sí Pero en las películas no Es en el Caribe Sí, pero aparte Esta sirenita Ella se enamora de Eric Que es una cosa Divina Que le dieron personalidad Dice Que, viste Que en las películas anteriores No tenía personalidad Era solamente un chaval lindo Más y mi que Sulzo Y bueno Por favor Y ella se enamoraba De alguien vacío No es tan linda Pero viste Se fue a ser nuestra amiga La sirenita Cambió toda su vida Por un forro No fue forro Él era amoroso Igual Él era amoroso Pero no tenía personalidad No valía la pena Claro, era Que chuparon clavo Y ahora supuestamente Mueven el culo Mueven el culo a lo loco Porque hay mucha canción latina Mucha tumbadora Claro Me encanta Hubiera querido ser parte De la sirenita Yo no puedo criticar a la sirenita Maki te digo Porque me gusta mucho Sí Además es una de mis favoritas de Disney Pero chicos Preparen la billetera Los que le van a invitar a Maca Porque chicos Me dolió Yo como mucho Pachoclo Menos de Valde no No, por eso Esperen ¿Saben cuánto pagué? No tengo el ticket real No, anda a buscarlo Pero creo que O sea, no llega a 11.000 Pero pagué 10 y pico Me pareció una barbaridad Para pagar el balde Los Pachoclos No, todo Pero igual Chicas A ver, fui con mi hija nada más 2.600 está cada ticket Ves, hay que tener sugar daddy Para todos La puta que lo parió Que venga Que entren los sugar daddy Y yo les hago Bueno Me gustaría tener como susanos Que me hagan cosas Maquitos Bueno Y lo que sí le compré Porque ella es muy fan Le compré En vez del pocho Creo que venga En el común Le compré la lata En el balde En vez de balde Le compré la lata Que viene con luz Coqueta No, no viene con luz Ah, mira Mi puñada se compró uno con luz No, me muero Sí Es un balde de plástico Re merchandising Sí, qué bueno Es que yo sabía Que le iba a tener que poner La tarasca Porque esa nena Es su Su princesa favorita Junto con Mulan Que son las menos princesas del mundo Yo no sé cuál es mi princesa Son las más copadas Una es guerrera Y la otra es sirena Menos princesa imposible Bueno, princesa del mar Bueno, es claro Tienen carácter Bueno, pero tiene mucho carácter Y el padre, viste Se emperra Como nos hemos emperrado nosotros Que somos las chicas del puerto Se emperra Y ella quiere ir a las profundidades Y quiere ir arriba ¿Entendés? Pero no cuentes la película No, pero se mete en quilombo La estás espalando ¿Y sabés lo que le digo a mi hija? Por chuma le pasa esto a Sirenita Igual que vos No explores nada Quedate que ticla Igual que vos Le digo, una nena que yo conozco Le dije primero Y me dice Lo decís por mí Obvio Obvio Le digo, vos sos muy chuma Y te vas a meter mucho problema Por chuma que sos Te vas a tener que agarrar Ya tuviste la charla con ella De dónde vienen los bebés No, pero ya sabe dónde vienen los bebés Porque ella dice Lo googleó Porque ya te da la madre Chicos Charlas que es muy interesante Para maquinando Porque hay muchas mamás Barra papás Escuchándonos Fuimos a comer Que no fue el día de la sirenita Fue otro día Otras días Luquita Sí Qué caras No, y vi el ¿Cómo se llama? El dispensa de preservativos De antes que había Sí A lo que pregunto Y a lo que me pareció correcto Explica Le decía cuatro pesos Obvio que no funcionaba Y a ese precio menos ¿Pero qué fuiste a un museo? Yo le dije No fui Porque ha quedado Como si fuera Viste Como una cabinita Que decía Claro De baños De los baños Me parece vintage Y ese mismo día Le expliqué La cabina telefónica Ella haciendo así Marcando Ay espectacular Un viaje en el tiempo Me muero chicos Pero no fue hace tanto Bueno Entonces le expliqué Es la protección Le expliqué Es la protección Y no solo Por no querer tener bebés El día de mañana Me dice Cuando hacen el delicioso Porque le dicen el deli Ay no, no, no El deli Le dicen el deli Cuando hacen el deli Sí Le dije yo Entonces le digo ¿Sabes qué? Esto es protección No solamente para no tener bebés Porque uno se puede contagiar Un montón de enfermedades Cuando hacen el deli Así que ya Ya le expliqué Muy didácticamente Y lo otro que hablé Por ser niña Su primera menstruación Claro Chicos Sepan que ya las niñas Cada vez más temprana Más temprana ¿A qué edad te vino vos? Qué tema desagradable Para los doce ¿A vos? También a los doce Ah mira Es como que yo sentía Que no me venía nunca La mayoría de mis compañeras Les venía a los diez A los nueve A mí las hay nueve Ay sí Yo ponía a mí a acá A los nueve años Y yo sentía no me venía Porque no me acabas Chicas ahora a los nueve A mí a los trece No, a mí a los quince y medio Pero tenías algo hormonal No, no, no A mi vieja también Dieciséis años Generacional Generacional Así ya terminamos matinando Porque ya Chicas yo me tengo que ir Que me tienen que venir A buscar la limusina En unos minutos Por favor ¿Me llevaste yo? ¿Me alcanzás? No sé No voy a la roticería Voy a ir a comer otras cosas Hoy toca almeja Hoy toca almeja Después de Cacho Roticería Hoy sushi 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 Voy a comer el deli ¿Qué van a hacer vos? Cuéntame qué van a hacer Ajeder ¿Qué vamos a hacer? Ajeder No sé mami No tengo idea mañana Yo soy una tipa de la casa ¿No tenemos que ir a un teatro? Sí También vemos Tenemos que ir a un teatro Vemos porque Quién sabe cancelar Para vos se van a cancelar Sí Sin No sé ¿Qué fines? Hacemos tu propuesta Eso Hacemos tu Instagram Arroba Cintia Barros Ortiz Muy bien Ahí va Es cara Chicos Sale cara Cintia Por favor Invítela a verlo a la sirenita A las dos Que quieren ir Me encanta Sí ¿A su? Y yo tengo que laburar Como los siete días de la semana Pero bueno Temprano a la mañana A la tarde o a la noche Quizás sale un deli Así que Bien Qué envidia Qué bueno Qué lindo O dos delis Dos Uno a la mañana Una tarde Mañanero Y lo termina La noche de madrugada Bueno Yo nada Me vienen a buscar Estos chongos A la limusina Y voy a ver ¿Hoy con cuándo se lo estás? Hoy tres vienen Muy bien Muy bien Está como quiere la conchu esta Bueno ¿Hoy con cuándo se lo estás? ¿Hoy con cuándo? Gracias por ver el video.